De pasar de tener una vida muy aburrida a ser el hechicero más poderoso del mundo Con un poder que ni siquiera Dios puede ser su rival Y por si eso no fuera suficiente, el hijo de fruta tiene una gran cantidad de morras suculentas Que quieren darle y no consejos ¿Y sabes qué es lo peor? Es una puta calavera Nah, empecemos Estamos en el año 2138 Un videojuego inmerso de rol en línea conocido como Idrasil Cierra después de 12 años de éxito en Japón En el interior de una fortaleza conocida como la Gran Tumba de Nazarit Vemos a Momonga, nuestro prota Sentado en una sala esperando a que sus compañeros de clan entren por última vez Antes de que cierren los servidores del juego Resulta que la tumba había sido construida por 41 miembros De los cuales 37 ya no estaban Y aparte de Momonga no sabemos nada de los 3 jugadores restantes Calaverín estaba muy deprimido porque ya no podrá volver a su juego Y se decide tomar a los NPCs que protegían la tumba para darles misiones En lo que esperaba a que todo termine En una sala se encuentra con la NPC más fuerte del lugar Albedo Una mujer que debido a sus grandes Pecho Capacidades Era la encargada de supervisar a los demás guardianes Momonga no recordaba las características de Albedo Y al desplegar el panel de programación Descubre que la guardiana Es una ninfómana Joder, quien la haya programado Sabía lo que hacía Es más, el muy desgraciado nos conocía Bueno, como todo buen virgo con falta de afecto femenino Decide modificarla un poco Y poner que está enamorada de él Pero qué desgraciado Qué deshonra Qué aprovechado Qué cerdo Pero, admítelo Tú también hubieras hecho lo mismo Ah, pues sí En fin Momonga se dispone a esperar a que llegue la medianoche Y el juego cierre para siempre Pero gran sorpresa se lleva cuando pasadas las doce Se da cuenta Que Yggdrasil Ahora Es una realidad Nuestro protagonista no entiende qué cariño está pasando Y para comprobar si todo es verdad Le toca los pechos albedo ¿Espera qué? Pinco puerco De esa forma se da cuenta de que todo esto es real Es más, ahora está su cubo suculenta Envidiada por muchas Y deseada por todos Está enamorada de él Todo porque el muy desgraciado cambió su configuración Señor, te recuerdo que yo también soy tu hijo Tantos años solo y con la mano más peluda que mi cola Por favor, apiádate de mí Yo soy Goedi y este es el resumen de Overflow Overlord baboso Ah, Overlord En unos minutos Estos dos están a punto de hacer el sin respeto ¿Cómo c*** lo iban a hacer? Ni puta idea Pero esta calavera reacciona y le pide que reúna a todos los guardianes Mientras se dirige a otra zona del lugar Para indicar sobre lo que está ocurriendo La calavera coqueta llega al anfiteatro De la gran tumba de Nazarick Donde lo reciben Aura y Mare Dos elfos gemelos que custodiaban el lugar Por si las dudas Ella es una niña Y este de acá es un niño ¿Por qué carajo? Está vestido así El cerdo que los creó tenía unos fetiches bien raros E hizo que los niños vistan de esta forma Para probar si tenía poder en este mundo Momonga usa el arma más poderosa Albergada en la fortaleza Y que solo él puede usar El bastón de Ainzohal Gond Cuyo poder supera al de un dios Con este invoca una bestia de fuego A la cual los hermanos derrotan con facilidad De pronto se abre un portal De donde salen casi todos los guardianes A excepción de los encargados de la cuarta y octava zona de la tumba Todos hacen una reverencia a nuestro prota Y la supervisora con sus grandes pecho Cualidades Dice que están a su disposición Él es Cuxitus Una armadura super desarrollada Shaltir Una vampira plana Que se pone relleno Demiurge El más inteligente de todos A estos hermanos ya los conocemos Y obviamente La vieja sabrosa de Albedo Los guardianes de la gran tumba de Nazarick Fueron creados por los amigos de Momonga Y como fue el último en quedarse Le juran eterna lealtad Él es Sebas Uno de los muchos sirvientes Pero uno de los más relevantes Este fue enviado a explorar la zona Y resulta que todo Nazarick Fue transportado a otro mundo No se sabe el por qué Ahora por prevención Tendrán que ocultar la tumba Estas dos p******as Pelean por ser la mujer De la calavera Ya que Quieren darle un hijo ¿Cómo p******os lo iban a hacer? Ni puta idea Momonga está cansado de todo esto Y se toma un airecito Es donde se da cuenta De lo tan grande que es este mundo Y tiene la esperanza De que otros jugadores Deben de encontrarse por alguna parte Y para poder encontrarlos Debe de hacerse conocido Es por eso que planea Conquistar el mundo Bueno Lo dijo de puro p******o Ya que más adelante Se olvidará de este propósito Aún así Demiurk Le promete Que cumplirá su sueño La calavera coqueta Le entrega anillos De teletransportación A algunos guardianes Esta loquilla Está que se moja los calzones Porque su amado Le dio un regalo Por otra parte En cierto lugar desconocido El caos y la destrucción Destruyeron este pueblo Con una gran cantidad De muertes Él es Gazef Estronov El guerrero más fuerte Del reino de Restis El tipo de la tula Más grande Que juró proteger A los inocentes De su reino La calavera coqueta Se da cuenta De los atentados Que está cometiendo El imperio de Baharut Contra el reino de Restis Al principio Le valía madres Ya que ahora Nuestro prota Es un no muerto Y el sufrimiento De los humanos No significa nada Para él Aún así Recuerda que cuando Era un novato Un viejo amigo La ayudó a defenderse Es por eso Que quiere pagar Aquella deuda Y protegerá A la gente De esta aldea Villa Carne Creo que así se llamaba Momonga Acompañado de Albedo Logra salvar A estas dos mocosas Que estaban a punto De ser ejecutadas Le da medicamento Para que cure sus heridas La deja protegida Por un escudo Y por si no fuera suficiente Le deja unos cuernitos De emergencia Con los cuales Podrá invocar A duendes Calaverín invoca Death Knights Para que maten A todos los soldados Agresores Y así lo hacen Momonga Ahora se hace llamar Eins O Algon La gente del pueblo Está agradecida Y el líder Le cuenta Todo lo que sabe Se dice que existen Tres reinos Los cuales están En constante conflicto El reino de Restis El imperio de Baharut Y la Teocracia Slain Ya cuando la calavera Estaba a punto de irse Llega Gazef Estronov Acompañado de su caballería Este le agradece A nuestro prota Por haber salvado A la gente de este pueblo Pero lo malo Es que una gran cantidad De magos De la Teocracia Slain Se está acercando Esto es Muy peligroso Todos ellos Están detrás De Gazef Estronov Este guerrero Es temido Por los tres reinos Y quieren hacer Todo lo posible Para matarlo Gazef Quiere pagarle Por sus servicios A la calavera No mames Necrofilia Bacos O servicios de combate La calavera coqueta Se niega Pero lo ayudará A proteger a la gente De esta aldea Mientras Gazef Junto con sus soldados Irán a enfrentarse Contra estos magos Antes de eso Calaverín Le da una estatuilla En forma de nepe de mono O eso es Lo que parece O no sé ¿Por qué tanto hablas De nepes compadre? No lo sé compadre El enfrentamiento Entre el ejército De Gazef Estronov Versus los magos De la Teocracia Slime Inicia Gazef es muy poderoso Y como es consciente De que lo más probable Es que sus soldados Terminen muriendo Se sacrificará Mientras ellos escapan Pero aquellos Que abandonan A un amigo Son peor Que Escoria Todos los soldados Regresaron Pero terminaron Hechos pita Tomergulio Tiene una gran fuerza Y él solo Puede derrotar A una gran cantidad De ángeles Invocados por estos magos Aún así Son demasiados Y no podrá Contra ellos Su resistencia Se va terminando Está gravemente herido Pero aún así Nunca se rendirá Todo por el bien De su reino Este menciona Que existe Alguien más poderoso Que él A quien nunca Podrán vencer En ese momento Gracias a aquel objeto Que le dio la calavera Ellos cambian de lugar Es el turno De Ainz O Alcon Este les ofrece Rendirse Y les dará Una muerte Sin sufrimiento Ya que cometieron Una grave falta Quisieron matar A la gente Que él mismo salvó Los muy desgraciados Se niegan a rendirse Y pagarán Las consecuencias Ninguno de estos ángeles Fueron capaces De hacerle daño Ellos mandan A un ángel Más poderoso Pero no es suficiente Ainz O Alcon Es un monstruo Con una fuerza Que supera A la de un dios Su última esperanza Es este cristal Que contiene Un ángel divino Bla 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 Muy poderoso Y toda esa mamada Momonga Empieza a burlarse Y sin ningún esfuerzo Hace desaparecer A este ángel Y resulta Que alguien Los estaba vigilando ¿Quién ca**o será? No lo sé Lo único que sé Es que ella No te ama No espera Eso no Ellos valieron madres Por su ignorancia Recibirán La peor muerte Momonga Delante de los guardianes Se cambia el nombre Ahora es Ainz O Alcon Y todos Le juran lealtad Oye Antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces Te haré una galletita Ok Dos galletitas Pero por favor Suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar El botoncito rojo De ahí abajo Y listo La búsqueda por los otros jugadores De Yggdrasil Continúa La calavera coqueta Se siente culpable Por el amor Que siente Albedo Por él Es debido a que Le cambió la configuración Imagínate tener a la mujer Más hermosa Pero no tienes Pato La p*** madre Hay destinos peores Que la muerte Pero bueno No es momento Para lamentos A nuestro prota Se le ocurrió La maravillosa idea De convertirse En un aventurero De Irrantel Todo con el propósito De hacerse más conocido Pero ahora Con otro nombre Ahora es Un mamón ¿Qué p***o es Mamón? La misma weada Estos tipos Quieren intimidar a mamón Pero le parte Su madre a uno de ellos Provocando que La poción curativa De esta aventurera Se destruya Ella le reclama Y este le da Esta poción Mucho más poderosa Este mamón Viene acompañado De una de sus sirvientas Que ahora es Su compañera Nerveral Esta aventurera Quiere vender Su poción Y se da cuenta Del gran valor que tiene Ya que nadie Ha logrado crear Una poción De color rojo Esta abuela Es la farmacéutica De la ciudad Y este mocoso De acá Es su nieto Al igual que ella Posee un gran conocimiento En medicina Enfiriar Barriar Es uno de los más talentosos De este lado de la región Don Mamón Está buscando un trabajo Pero debido a que Su placa es de cobre No le pueden dar El que pide Los aventureros Los aventureros Se rigen por placas Siendo la de cobre La más baja Y la de adamantita Es la más alta Como son novatos Son cobres Y no les queda De otra que esperar Es donde aparecen Este grupo de aventureros Y le ofrecen Un trabajo Nivel plata Cazando monstruos Este baboso De acá Quiere puncharse A Nerveral Obviamente No tendrá Ninguna oportunidad En ese momento Inferia Solicita el trabajo De Momón Él es un hechicero Muy conocido En esta zona Y tal parece Que está detrás De nuestro prota Para averiguar Sobre la elaboración De la medicina roja Inferia Quiere que Momón Lo proteja Mientras él recolecta Hierbas de villacarne Nuestro prota Y este grupo de aventureros Aceptan el trabajo El viaje inicia Y hablan del sabio Rey del bosque Una criatura poderosa Que conserva El equilibrio del bosque En ese momento Aparecen una gran cantidad De duendes Y ogros Momón Y los demás Lo derrotan Sin ningún problema Es más Los muy mariones Escaparon Ya en la noche Se ponen a cenar Ella es Ninia Y se hace pasar Por hombre Ya que las mujeres aventureras En un grupo de hombres Son mal vistas Todos ellos Quieren encontrar La espada de la oscuridad Ninia dice Algo que hace Que Momón Recuerde a sus compañeros Y de cierta forma Se deprime un poquito O eso es lo que parecía Mientras tanto Albedo está Que se manosea Pensando en su amado Es más Tiene almohadas Del calaverín P*** de puerca Pero bueno La verdadera naturaleza femenina En su máxima expresión Somos un objeto sexual Para ellas Ni uno menos Carajo P***o es una zúcubo La verdadera naturaleza femenina Dije Por otra parte Esta loca sádica Con peinado Se adentra A las profundidades De cierta tumba Ella tiene La corona De la sabiduría Un objeto preciado De la teocracia slain Esta loca Hace alianza Con este viejo Para crear Muertos vivientes De hecho Quieren convertir A Irrantel En la ciudad De los muertos vivientes Para eso Necesitan a Enfiria Y lo busca En medio De la oscuridad Dando a varias personas Para que le den La ubicación Del mocoso El viaje continúa Hasta que llegan A Villacarne ¿Recuerdan el cuerno Que le había dado La calavera coqueta A esta mocosa? Por cierto Se llama Henry Emmott Ella utilizó Uno de los cuernos E invocó a varios duendes Estos ahora defienden Las fronteras De Villacarne Todos los sobrevivientes Están haciendo Todo lo posible Para reconstruir la aldea Este pillín Quiere que Henry Sea su mujer Espera un momento Recién me estoy dando cuenta Yo te conozco Ese peinado No Es el peinado Legendario Es más Está en el segundo nivel Estilo honguito Oh por dios Guarden a sus mujeres Hermanas Primas y madres Y por si acaso A las abuelas Que la bestia Anda suelta Lo peor de todo Es que está disfrazado De alguien tímido Y débil No se confíen De este graciado Bueno Todos los pobladores Vienen recibiendo Preparación militar Para que estén preparados En el peor de los momentos Infirias había dado cuenta Hasta que Momon Es nada más Y nada menos Que Ainz O Alcont Todo gracias A que esta pereja Se le había escapado El nombre de Albedo Es por eso Que quiere hacerse Puko O bueno La automorición Afortunadamente Momon lo evita Bueno La hora de recolectar hierbas Llegó No mames De esas que te hacen volar No perejo Medicinales Momon se encargará De derrotar a las bestias Es más Quiere someter al sabio Rey del bosque Y empieza a buscarlo Él quiere engrandecer Su nombre Hasta que lo encuentran Ellos acaban de cometer Un grave error Esta bestia Es enorme E intimidante Su sed de sangre Ha sido Despertada Ellos Se arrepentirán Por haber provocado Al sabio Rey del bosque Se trata De Un Hamster Grande Y esponjoso Nombre Nombre Que miedo Ay no mames Que miedo Estoy Ay me cago de miedo Hoy no Que miedo Esta cosa tiernamente Horripilante Fue fácilmente vencido Por Momonga Y ahora es Su mascota Todos los demás Se impresionan Por este hamster Ya que para ellos Si es una auténtica bestia Infiria le pide a Momon Hacer su aprendiz Para poder proteger Villacarne Este lo rechaza Como te rechazaron Aquel 8 de agosto En aquella noche lluviosa Y terminaste resfriado Hasta te salieron Mocos por el culo Lo peor de todo Es que te rechazaron Por un pinche cuadra Que si bien La tenía más grande Que tú No podía moverse Así que pinche Morra Momona Oye ¿Puedes continuar? Ah Lo siento Momon lo rechazó Pero le dijo Que defenderá Villacarne Bueno Hora de volver A Irrantel Momon registrará Este hamster Mientras que el grupo De aventureros Acompañarán A Infiria A su casa Pero Para la mala suerte De ellos Esta loca sádica Con peinado de glande Los estaba esperando En la casa del mocoso La muy desgraciada Los torturará A todos Date prisa Momon Todo está a punto De valer madres Y dicho y hecho Momon acompaña A la abuela de Infiria Y se dan Con la sorpresa De que la casa Está abandonada Mucho peor que eso Todos los aventureros Fueron torturados Y convertidos En muertos vivientes La que recibió El peor castigo Fue Ninia Su tortura Fue demasiado Enfiria Está desaparecido Y Momon dice Que hará todo lo posible Para encontrarlo Siempre y cuando La paga sea muy elevada Él le pide a la abuela Que le dé Todo lo que tenga Gracias a esto La anciana Piensa que Momon Es un demonio Aún así acepta Ellos utilizan Un gran número De hechizos Los cuales No voy a decir Ya que me da Mucha hueva Gracias a eso Logran encontrar El paradero de Enfiria Este se encuentra Rodeado de una gran cantidad De muertos vivientes En las fronteras De Girantel Llegaron un ejército De calaveras En ese momento Llega Momon Y acaba con todos Estos huesitos Los cuales eran Más de mil Estos guardias Son testigos De su increíble poder Por alguna extraña razón Esta rata Debía de ser cargada Pobre sirvienta Ellos avanzan Hasta que lograron Encontrar a este Viejo vejete El cual estaba listo Para su semonio Madre También aparece Esta loca sabrosa Con peinado Narveral Se enfrentará Contra el anciano Con olor a formol Mientras Momon Se chingará Esta vieja sabrosa La tipa Del peinado Se empieza a burlar Del grupo de aventureros Que torturó Momon dice Que le vale madres Pero no le perdonará Que se haya interpuesto En su camino Los enfrentamientos Comienzan Empecemos Con estos dos Este vejete Invoca un dragón Muerto Lo peculiar De estos dragones Es que no les afecta La magia Así que el combate Será cuerpo a cuerpo Pero manos Le va a faltar Para que le pele La cochita Ella lo tumba Fácilmente Este vejete Lo vuelve a reivir Le pone uno que otro hechizo Y los madrasos Continúan Es más Invoca a otro dragón Zombie Golpe tras golpe Narveral Se va cansando Hasta que Momonga Le da la señal De que ya no debe De contenerse Y si No estaba peleando En serio Ahora todo Valdrá madres Narveral Usa magia De séptimo nivel Y estos dragones Solamente Pueden soportar La magia De sexto nivel Vas a valer Madres Viejo Con olor a formol Y con una gran cantidad De magia Y poder Hace desaparecer A los dragones Junto con el abuelo Ahora pasemos Al siguiente enfrentamiento El mamón Versus la vieja sabrosa Esta sabrosa No sabe lo que está haciendo Se empieza a burlar De nuestro prota Tratándolo como alguien Presuntuoso Y débil La vieja Lanza uno Y otro ataque Los cuales No funcionan de nada Momón ya se aburrió Y acabará con ella De una vez por todas Pero sin antes Torturarla Y hacerla sufrir Como sufrieron Aquel grupo de aventureros Momón asume Su verdadera forma Ainz O Alcant Y abraza a esta loca Ella trata de escapar Pero es inútil Calaverín la aplasta Poco a poco Degosándola Hasta la muerte Resulta que a nuestro prota Si le afectó La muerte De aquellos aventureros Pero bueno Lograron encontrar a Enfiria Y lo liberaron Del control mental Por el cual estaba pasando Pasan los días Si un nuevo plan De Momonga Está siendo elaborado Por Shaltir En cierto lugar desconocido Varias vampiras Junto con Sebas Le prepararon una trampa A estos cerdos Que pensaban Que eran unas mujeres Indefensas Y querían Ya sabes Que querían hacer Estos bastardos Los cerdos Terminaron siendo Torturados Y devorados Ellos están buscando A alguien que sepa De artes marciales Ya que Momonga Quiere aprender Las vampiras Encontraron la guarida De un maestro De la espada Todos sus compañeros Fueron asesinados Y ahora Él tendrá que Encargarse Al principio Estaba confiado De su capacidad Y de su fuerza Pero pagará Muy caro Por su ignorancia Él se llama Bray Anglos Y hace su mejor ataque El cual Lo viene preparando Durante una gran cantidad De años Para derrotar A Gasef Estronov Pero Shaltir Lo detiene Con un solo dedo Es más Empieza a burlarse De él Y lo tan insignificante Que es Este desgraciado Perdió sus ganas De pelear Y termina huyendo Shaltir Tiene una segunda forma La cual Está bien Pinche fea Ella devora A todas las personas A su paso Persiguiendo A Anglos Este desgraciado Logra escapar Y de la nada Una gran cantidad De aventureros Aparecen Todos ellos Fueron destrozados Por Shaltir La última Que queda en pie Es esta aventurera ¿La recuerdas? Sí Ella se había cruzado En algún momento Como Monga Y este le había dado Esta poción Shaltir la interroga Y sabe de que No debe de hacerle daño Ya que el ser supremo Hizo contacto Con ella Esta menciona Que fueron enviados Para examinar La guarida De cierto mercenario Es más Se dividieron Y varios escaparon Lo que hace Que esta vampira Se encabrone Y los persiga Pero todo era una trampa De quién sabe quién Porque el pedo No sé quién será A ver Déjenme averiguar Uy qué María está a 5 kilómetros De distancia Hay que hablarle Uy qué María me preguntó Cómo estoy Estoy bien Ah no Hay que seguir averiguando Se trata del grupo De la escritura negra Una organización De la teocracia sling Sí Otra vez estos Esperen Ellos son los que más magia Han usado hasta ahora Muy chospechoso Bueno eso Ellos derrotaron A varias vampiras Y atacaron en conjunto A Shaltir Logrando lanzarle Un hechizo El precio fue alto Ya que casi todos murieron Solamente uno Que otro sobrevivió Este hechizo Era para controlar A Shaltir Pero no fue completado al 100% Y ella quedó En modo defensa Momento después En la lista de NPCs El nombre de esta vampira Se puso de color rojo Lo que significa Que ahora es Una traidora Ahora Calaverina Tendrá que matarla Pero cómo Cuejos hará eso Por más que no parezca Será algo difícil Bueno Aún así Aprovecharán esta ocasión Para que el héroe momón Suba de rango Varios aventureros Fueron reunidos Y este mamón Dice que se encargará De todo esto Ya que tiene una deuda Con este vampiro Todo lo hará A cambio de una gran cantidad De oro Y el rango Oricalcum O cómo se pronuncie No sé cómo se pronuncie Varios aventureros También quieren hacer Este trabajo Pero los amenaza Con que terminarán muertos Y bueno No estaba equivocado El muy desgraciado Mato a los aventureros Que vinieron con él Ok Es momento de saber Qué c*** Harán con Shaltir Ella ahora es una traidora Momonga se da cuenta De que está siendo controlada O algo por el estilo Ya que un hechizo Muy poderoso Cayó sobre ella Primero trata de revertirlo Con magia de alto nivel Pero asombrosamente Es inútil Esta calavera coqueta Empieza a ser una rabieta Ya que no entiende Qué está pasando ¿Quién c*** Pudo hacerle esto A Shaltir? ¿Qué clase de magia usó? Debe de ser alguien Muy poderoso Es por eso que mandó A aumentar el nivel De seguridad De Nazarín Al máximo Momento después Se va al salón de tesoros Sitio donde se reúnen Tesoros Qué p*** Bueno Y acá están los tesoros Más preciados Como las pertenencias De los 41 miembros Los seres más poderosos Bueno En realidad eran los putacos Sin vida social Que subieron un chingo de nivel Pero bueno Los seres supremos En aquí conocemos A Pandora Saktor Una creación de Momonga Este puede asumir La forma de cualquier ser La calavera coqueta Le encargó los ítems mundiales Las herramientas Más poderosas de la tumba Avaricia Abnegación La representación De la naturaleza Y la sociedad Y varios objetos más Pandora Saktor Tiene una personalidad Muy peculiar Habla como p*** Y da mucha vergüenza ajena Calaverín está avergonzado De su creación Y le dice que deje De hacer tantas p***jadas Y bueno ¿Para qué tanta weada? Resulta que la calavera coqueta Se enfrentará contra Shaltir Existen 20 ítems mundiales Lo más probable Es que quien atacó a Shaltir Tenga uno de ellos Si nuestro prota Usa un ítem mundial Lo más probable Es que desaparezca Generando una desventaja Con el nuevo rival desconocido Y para evitar eso Peleará contra Shaltir Y también logrará descubrir Si se trata De una trampa del enemigo Albedo trata de evitarlo Pero no lo logra Ainz o Algon Tomó una decisión Y le promete a Albedo Que no morirá Espera Si ya está muerto Bueno Volverá sano y salvo Y le hará tres hijos Al Albedo Ok La hora llegó Ainz está a punto de pelear Mientras tanto En Nazarit Demiur Que quiere evitar Que su líder Se exponga a este peligro Pero Albedo Y Coxitus Lo detienen Ellos deben de confiar En el jefe supremo Bueno Los madrazos Comienzan La calavera coqueta Se lanza a sí mismo Varios hechizos de defensa Y ataque Y en ese momento Y en ese momento Le lanza una gran cantidad De poder a Shaltir Haciendo que esta pase De modo defensa A modo ataque La vampira no sabe Por qué C***os está a punto De pelear con Ainz Y tampoco sabe Quién es ahora su señor Quién es el que la está controlando Solamente se deja llevar Por el hecho De que Ainz La atacó primero Bueno Tanta hueada Comiencen de una vez Por todas La calavera coqueta Había puesto varias trampas Pero no son suficientes Ambos se lanzan Una gran cantidad De hechizos y ataques Hablan de Magic Points Tier Magic Varias p***jadas Que tengan que ver con Magic Y como no Un chingo de hechizos Con nombres raros en inglés Pero señores Esto es un resumen Y lo más importante Son los madrazos Magia tras magia Ambos son gravemente heridos Hasta que Shaltir Decide usar Uno de sus ataques Más poderosos Creando una copia De sí misma Hasta que la calavera coqueta Se saque un reloj De sus nalgas huesudas Detiene el tiempo Y acaba con la copia Y todas las criaturas Que había creado Shaltir Bueno De hecho Esta vampira debió de morir Pero no pasó nada Ya que tiene un ítem De resurrección Huele a poderes Nalguientos Bueno Los Magic Points De Ain Se terminaron Que c***o Es eso Ni p***a idea Pero debe ser importante Shaltir es La clara ganadora De este enfrentamiento Y le dice a la calavera Que diga Sus últimas palabras Ch***o Ch***o A tu madre Nadie Absolutamente nadie Será capaz De derrotar a Momonga Ya que Ain Soal Gond No conoce la derrota Todo estaba fríamente calculado Desde el comienzo De esta batalla Ain Se engañó a Shaltir Para que esta crea Que tendrá la victoria Diciéndole Que no conocía Sus habilidades Cuando sí lo sabía Haciéndole creer Que estaba débil Cuando sí tenía Un as bajo la manga La calavera coqueta Pasa a modo ataque De cuerpo a cuerpo Y ahora sí usará Las pertenencias De sus antiguos compañeros Como esta armadura Esta espada Si, si Esta mamada Ya ven por qué No digo los nombres Me vale madres El takataka Ahora es pena Se hablar español Ain Soal Gond Está usando La fuerza reunida De los 41 miembros Los seres supremos Gracias a esto Le destrozó Un brazo a la vampira Ella se niega a perder Pero es inútil Fue una gran cantidad De magia y poder Ain Hace un hechizo Muy ingenioso Haciendo que Shaltir Desaparezca La victoria Es para el líder supremo Sin pilín Todos los guardianes Ah, me mordí La Todos los guardianes Están más que satisfechos Estos dos cagones No creían que su líder Podría ganar Pero mírenlos nada más Pinches perejos Bueno, Shaltir murió Pero puede ser resucitada Con una gran cantidad de oro Y gracias a la magia De resurrección Esta vampira Volvió a la vida Pero No recuerda absolutamente Nada de lo que pasó Así que no sabremos todavía Quién carajo es el enemigo Que podría rivalizar contra Ainz A esta calavera Se la paran chupando A cada rato Un p***o que ni siquiera tiene Y dice que técnicamente Sería su culpa Por confiarse del enemigo Teniendo todo lo necesario Para encontrarlo Mientras tanto La teocracia Slain Viene debatiendo Cómo c***os derrotarán Al monstruo Refiriéndose a Ainz Estos dos Se podría decir Que son los humanos Más poderosos De la teocracia Slain Se dice que sus compañeros Fueron eliminados Por Seltir Siendo Lady Kyrie La que le puso el hechizo Pero salió muy mal herida Ella fue la única Sobreviviente Esta tipa de acá No sé quién carajo será Pero aparentemente Es alguien muy poderosa Que busca la derrota Y por fin encontrar A alguien con quien Reproducirse Para dar a luz A un ser muy poderoso Este dragón de acá Forma parte de los tres héroes Y también peleó Contra Seltir De hecho Aparentemente Es más poderoso que ella O eso es lo que parece Y la abuela Es una amiga del dragón Ella está retirada Por otra parte En el reino de Restis Vienen hablando Sobre una posible guerra Con el imperio de Bajarut Esta mocosa de acá Es la princesa Ranner Trair O como se pronuncia Su pinche nombre Una completa loquilla De la cual hablaremos Más adelante Este es su caballero Y se encarga De su cuidado Klaimp Y obviamente Este es el rey Gasef Estronov Es quien se encarga Del cuidado del rey También es el comandante General de las fuerzas armadas Pasan los días Y Momon continúa Haciendo más grande Su nombre Derrotando a distintas bestias Ya en la tumba No sé por qué Pero Albedo dice Que es la esposa de Ainz Como medida de protección Y defensa Ellos están creando Una réplica De la tumba de Nazarica Por petición de Ainz Todos los guardianes Y sirvientes Deben de tener Una adecuada alimentación Demiurk Viene haciendo experimentos Para la creación De pergaminos Shaltir está sumergido En el alcohol Debido a la culpa Que siente Por todos los problemas Que le ocasionó Al gran líder Bueno Ahora Ainz Pretende matar A todos los hombres lagartos Para apoderarse De sus cuerpos Y hacer muertos vivientes De esa forma Sumarlos a su ejército La aldea De los hombres lagarto Ellos viven en paz En su territorio Hasta que de la nada Les llegó un aviso De que dentro de ocho días Serán masacrados Ellos están pensando En qué c***os deberían hacer El enemigo es muy poderoso Así que lo mejor sería Escapar mientras puedan Pero en ese momento Sarius Usasha Se opone Lo mejor es pelear Para no morir huyendo Es donde propone Unir a las cinco tribus Que en algún momento Estaban unidas Pero debido a la guerra Se separaron Sarius Usasha Es un viajero Al cual no lo suelen respetar Pero aún así Vela por el bienestar De los suyos Y se encargará De unir a todas las tribus Primero va a la tribu Del Ojo Rojo Cuya líder Es esta lagarto Blanco Este p***o Se enamoró perdidamente De ella El muy p***o Antes decía Que nunca se casaría Y mírenlo ahora Está pidiendo matrimonio Nombre, nombre La cola no diferencia De especies Deja en los comentarios ¿Cómo frutas Conociste a tu novia O novio? Creo que nadie va a escribir En los comentarios Pero bueno Este p***o No pierde el tiempo Y comienza a cortejar A la blanquita Pero se acuerda De su motivo principal Y le pide una alianza De lo contrario Matarán a todos los pobladores Esa es la ley Del más fuerte La tribu del Ojo Rojo Sobrevivió a la última guerra Haciendo canibalismo Y no lo volverán a hacer Ella acepta la alianza Bueno Es momento de ir A la siguiente tribu Esta blanquita Acompañará a Sariusu Se viste así Porque el sol Le da ansiedad El colmillo Del dragón Este es su jefe Él se rige Bajo la fuerza Si Sariusu lo derrota Se convertirá En el nuevo líder De su tribu El enfrentamiento Entre estos escamosos Comienza Ellos dos Se dan unos buenos guamazos Aparentemente Están muy igualados Pero Gugu Termina rindiéndose De esa forma Una tribu más Termina haciendo alianza Las demás tribus Se unieron por sí solas Todo está listo Para el enfrentamiento Lo que sería La última guerra Para ellos Coxitus viene liderando Su ejército Desde un sitio muy remoto Bajo las órdenes de Ainz Él no puede intervenir Físicamente La estrategia De los hombres lagarto Es reservar A sus mejores hombres Hasta que el líder Del enemigo Aparezca Lagartos Versus muertos vivientes Los hombres lagartos Allá ganaron Prácticamente Este enfrentamiento El rival para ellos Es este comandante Liche Es turno De los lagartos Más poderosos Liderados por Sariusu El enfrentamiento Está muy igualado Todos han caído El único en pie Y la esperanza De los lagartos Es Sariusu Este utiliza Su mejor ataque Convirtiendo Todo a su alrededor En hielo Y a punto de morir Logra derrotar A Liche Los hombres lagarto Festejan esta victoria Bueno Ahora Coxitus Tendrá que responder Por su derrota Y resulta que Esta calavera coqueta Lo había planeado todo Es por eso que le dio Un ejército débil Todo para que Coxitus Piense por sí mismo Y tenga la iniciativa Básicamente Mejorar como estratega Aún así Perdió Y tendrá que ser castigado Su castigo será La exterminación De los hombres lagarto Pero Coxitus Tiene una sugerencia Debido a que Observó a los hombres lagarto Sería un desperdicio Matarlos Y hacerlos muertos vivientes Así que lo mejor Es convertirlos en subordinados Pero aún así No logra convencer A esta calavera Afortunadamente Gracias a Demiurk Sugiere hacer Un experimento Con los lagartos Básicamente Gobernarlos Está decidido Coxitus Se encargará de gobernar A los hombres lagarto Para que sean leales A Nazarick Al día siguiente Ainz Se presenta Ante los hombres lagarto De una manera Muy extravagante Rodeado De una gran cantidad De soldados Y una ceremonia De ingreso Los líderes De los lagartos Se reúnen Para conversar Con Ainz La calavera coqueta Menciona Que dentro de cuatro horas Coxitus Se enfrentará Contra los lagartos Si ellos pierden Formarán parte Del imperio de Nazarick Pero si ganan Serán libres Y los dejarán en paz Sariu-su Quiere rendirse Pero no se lo permiten Los hombres lagarto Se reúnen Para debatir Qué cagos harán Y llegan a la conclusión De que los más experimentados Lucharán Básicamente Darán su vida Ellos mismos Saben que morirán Es por eso Que este pillín Ahora está Que se la poncha A la blanca ¿Sabes qué es lo más jodido? Es que la hembra Le dijo Que la embarace Sentí miserable Porque una calavera Tendrá más posibilidades Que ponerla que yo Pero ahora Un puto hombre lagarto Aseas Bueno La réplica de Hidrasil Ya está hecha Le hicieron esta silla Toda fea a Momonga Obviamente A él se le salen Los pelos de la cola Y no quiere sentarse ahí Es por eso Que le da su castigo A Shaltir El cual será La de ser su silla La muy loquilla Masoquista Se está excitando Todos los guardianes Una vez más Le están chupando El miembro inexistente A la calavera Ok Es momento del combate Ya pasaron 4 horas Los lagartos Más experimentados Lucharán Coxitus es alguien Muy respetuoso Hacia sus rivales Él es un caballero De la guerra Y demostrará Por qué es uno De los más poderosos El enfrentamiento Comienza Coxitus se deshace De la mayoría Dejando a los líderes Para el último Pero uno a uno Los va destrozando Este pobre lagarto Perdió a Manuela Pero con magia Se la regeneran Aún así Terminó muriendo Momento ¿Cómo se la ganan Los lagartos? ¿No les doldrá Tantas escamas? Todos han muerto A excepción De los hermanos Sasha El primero en caer Es el hechicero Este fue partido A la mitad Sari Usu Se rehúsa a rendirse Él peleará Con su vida Utiliza su espada From Spain Pero Es inútil Y termina muriendo Te extrañaré El lagarto Que la puso Antes que yo De esa forma Ahora los lagartos Son los subordinados De Ays O Al Gond Cruz Lulu Ahora es la líder Más adelante Coxitus dice Que lo mejor Es revivir A los lagartos Muertos Ya que fueron Unos grandes guerreros Y servirán Más de ayuda Estando vivos La calavera coqueta Acepta Pero antes Se tiene que asegurarse De no ser traicionado Por los lagartos Y le dice a Cruz Lulu Que revivirá A Sari Usu Siempre y cuando Le juren lealtad Y si llegan A traicionarlo Este lagarto Recibirá un castigo Peor que la muerte La muy p... Piensa que el calaverín Quiere pronunarla Pero no señora Tranquila Al día siguiente Sari Usu Es revivido Y una vez más Le juran lealtad A la calaverita Este le pide Que reviva A sus compañeros Y más adelante Serán resucitados Estos dos Están más que felices Y procrearán Hasta que uno de ellos Deje de caminar Pasan los días Y el señor ELEGANTE No, espera El papucho de Sebas Iba vagando Por las calles Mirando a la gente Pasar La gente pasar El extraño De pelo largo Sin preocupaciones Va Güey ¿Qué haces? Ah, nada Sebas Se encontró A esta clava sexual La cual estaba Sumamente maltratada Cualquiera La hubiera dejado Todos los sirvientes De Aizu Algon Consideran a los humanos Como seres insignificantes Pero él no Ya que tiene un sentido De justicia Muy arraigado Todo porque su creador Es Touch Me El que ayudó a Momonga Cuando era un novato Sebas Salva a la chica Pese a que este cerdo Se le opuso La lleva a casa Donde se estaban quedando Momentáneamente Él y la suculenta Slime Solución Epsilon Ella se opone A lo que está haciendo Sebas Ya que este No quiere avisarle Sobre la existencia De esta chica Al señor Ains La muchacha Fue curada Pero los traumas Por los que tuvo Que vivir Continúan Por otra parte Anglus Fue encontrado Fue encontrado Por Gasef Este le dio posada Ya que el tipo Estaba traumado Aún así Pudo recuperarse Pero sus ganas De pelear Se perdieron Por completo Ahora es consciente De lo tan débiles Que son los humanos Y nunca Pero nunca Podrán superar Esa barrera Ellas son las Blue Rose Y quieren destruir A la organización De los Ocho Dedos Este grupo Es quien controla A toda la nación De Restis Bajo las sombras Ellos se dedican A la fabricación De Drofa Le diré Drofa Para no decir Y no tener problemas Pero si ya dijiste Drofa Tu también acabas De decir Drofa El punto es Que se dedican Al tráfico De clavos Drofas Contrabando Y apuestas Las Blue Rose Ya destruyeron Y quemaron Una de las muchas plantas De Drofas De los Ocho Dedos Pasan los días Y Momón Está distribuyendo Dinero para los demás Pero no le alcanza Por otra parte En el reino de Restis Claim Está entrenando Con Gasef Este muchacho No tiene nada de talento Pero defenderá Con su vida A la princesa Ya que esta Lo rescató Cuando era más pequeño Este gordo Con chetos En el culo Es el segundo príncipe Un completo Que se la pasa Insultando a la princesa Técnicamente Estaría haciendo lo mismo Pero bueno Las Blue Rose Se reunieron Con la princesa Ya que resulta Que ellas están trabajando Bajo encubierto Dirigidas por esta señorita Ellas están tomando El cafecito E invitan a Claim Ay esta grasa No se quita La masculinidad ¿Te parece frágil? No Claro que no Cualquier hombre Con pelos en la cola Puede tomar cafecito Claro que sí Ay me cansé Ellas están hablando Sobre cómo podrían exterminar A la organización De los ocho deditos Es más Encontraron una especie De código Que fue descifrado Por la princesa Esta loquilla Se preocupa demasiado Por Claim Todo muy bonito Irás No hay ningún problema Dirás Pero no Es una completa Desquiciada Ya verán por qué Volviendo con Sebas Este buen hombre Se compromete En proteger con su vida Aquella chica Tuare Ninia ¿Te suena su nombre? No Para nada Pinche olvidadizo ¿Recuerdan a Ninia? La aventurera Que se hacía pasar por hombre Posee su hermana menor La suculenta Slime Sigue jodiendo Para que Sebas Se deje de pendejas Y le cuente al señor Aims Sobre esta mocosa Eso es donde aparecen Estos cerdos Con olor a Los muy desgraciados Descubrieron Los movimientos de Sebas Ellos forman parte De los ocho dedos Y son importantes En restis Los muy p***os Están extorsionando A Sebas Para que no lo delaten Las muy c***as Pidieron una gran cantidad De dinero Otra op... Oh me mordió otra vez Me c***o Otra opción Sería que le entreguen A la vieja suculenta Obviamente Eso no pasará Solución Epsilon Se hartó de todo esto Y le cuenta a Aims Todo lo que está sucediendo Diciendo que Sebas Es un traidor Mientras tanto Este salió a caminar Un rato Los humanos son una m***a Y siempre será así Unos bastardos Estaban golpeando A este pequeño Afortunadamente Sebas logró salvarlo De ser p***ado a golpes Lo hizo de una forma Muy épica y veloz Que solo los expertos Se darían cuenta De su verdadera fuerza Klein fue uno de ellos Primero atendió al niño Después le pide a Sebas Que sea su maestro Y le enseñe todo lo necesario Para ser más fuerte Y poder proteger A la mujer que tanto admira Este le dará Un breve entrenamiento Ya que se dio cuenta De su convicción Peero Le dejen claro De que no tiene Nada de talento Y lo más probable Es que muera en el intento Todo depende De lo que haya En su corazón El enfrentamiento Inicia El poder de Sebas Es inmenso De casualidad Anglos Pasaba por ahí Y se dio cuenta De que este tipo No es humano Dime que estaba grabando Uff si Y si lo es Es el más fuerte De todos Sebas está a punto De m***ar al muchacho Pero este Gracias a que recordó A la princesa Y tiene que vivir por ella Gracias a eso Logró evitar el golpe Y continúa con vida De esa forma Superó el miedo A morir Anglos Aparece Y le pregunta A Claym ¿Cómo c***os lo hizo? Enfrentarse a la muerte Es algo que pocas personas Logran Ni él mismo Puede hacerlo Es simple La gente posee Una gran cantidad De poder La única forma De usarlo Es luchar Por aquellos Que quieres En ese momento Son emboscados Por un grupo De asesinos Sebas Se enfrentó Contra tres de ellos Y los hizo En un instante Anglos Quien durante mucho tiempo Dejó de pelear Pudo derrotar A uno de ellos Y el pequeño Claym Casi casi vale Pero gracias A todo lo que aprendió Logró derrotar A uno de estos asesinos Estos tipos Fueron enviados Por los ocho dedos Y Sebas Ha decidido Acabar con ellos De una vez por todas Empezando por Suculent Uno de los seis brazos Estos dos Lo ayudarán Ellos encuentran La entrada A un bordel Muy importante De los ocho dedos Y se dividen Para partirle su madre A estos Sebas destroza La puerta principal Y extermina A estos desgraciados Hasta llegar A cierto cuarto Donde se encontraba Este parido El cual estaba Usando Y golpeando Salvajemente De una mujer Sebas le da su merecido Considero que debió De torturarlo Ya que la muerte De este miserable Fue muy rápida Por otra parte Estos dos entran Por la puerta trasera Gracias a estas Campanas mágicas Claym logra descubrir Las distintas tampas Que había Hasta que llegaron A cierto punto Donde tuvieron que separarse Claym viene revisando Los alrededores Hasta que aparecen Estos tipos Cocodol Un c***o Con olor a huevo Suculent Un tipo que se especializa En ilusión Estos dos Pertenecen a los seis brazos Y supongo que también A los ocho dedos Este c***o Obviamente no peleará Será Claym vs Suculent Ellos se enfrentan Y se dan unos buenos espadazos Suculent Tiene varios trucos De ilusión Con los cuales Le hace un gran daño Al pequeño Suculent Había creado Varias ilusiones De sí mismo Cuando parecía Que todo estaba perdido Claym logró Descubrir el original Y le dio un buen espadazo Pero No es suficiente Resulta que este desgraciado Sigue consciente Y atraviesa a Claym Pese a haber sido atravesado Y haber perdido Mucha sangre Claym se pone de pie Una vez más Y con toda su fuerza Logró tumbar a Suculent Pero lastimosamente Llegó a su límite Y cae al suelo Cuando todo estaba a punto De valer mandarinas Aparece Anglos Y de un solo movimiento Derrota a este Poso Él por fin comprendió La fuerza que te dan Los demás Supera la fuerza Individual Felizmente Claym Tenía una poción curativa Con la cual Pudo detener el sangrado En ese momento Llega Sebas Este burdel Ya fue acabado Todas las mujeres Que estaban prisioneras Ya están a salvo Más adelante Claym le cuenta A la princesa Todo lo que sucedió Por otra parte Estos dos estanques Se emborrachan Hablando sobre El crecimiento de Claym Y entre muchas cosas Acerca del reino Ahora este viejo sabroso Después de una larga caminata Ya tiene que volver A la mansión Y se caga del miedo Ya que el señor Ainz Se enteró De todo lo que estaba haciendo Sebas se involucró demasiado Cuando le dijeron Bien en claro Que no llame la atención Y ahora resulta Que los ocho dedos Están detrás de él Todo por una desconocida Momonga lo perdonará Siempre y cuando Mué Se actuare Este al principio Lo duda Pero es una orden Del gran supremo Y debido a su configuración De lealtad No puede negarse Sebas Mué Se actuare Bueno no Esto se trata De una prueba de Ainz Y Sebas Logró pasarla Ya que si estaba Dispuesto a matarla Ahora bien ¿Qué c***as harán Con esta chica? Lo mejor sería Borrarle las memorias Y darle dinero suficiente Para que haga su vida En algún sitio Ella se opone a esa idea Ya que desde que era Una pequeña Tuvo una vida De mué Hasta ahora La única felicidad Que tuvo Fue con Sebas Este viejo sabroso Le sugiere al señor Ainz Llevar a Tuare A la tumba de Nazarick Esta loquilla En agradecimiento Lo besa Es su primer beso de amor No sé si esto sea legal Pero bueno De miur está en contra De que sea enviada a Nazarick Es más Quiere que trabaje para ella La decisión final La tomó la calavera coqueta Este se había dado cuenta De que Tuare Era la hermana de Ninia No te voy a volver a decir Quien c***o será Ninia El punto es que accedió Al diario de esta aventurera Y se siente en deuda Con ella Es por eso Que ahora ayudará Su hermana Tuare Ella ahora Será la sirvienta Bajo el mando de Sebas El día siguiente Sebas tiene que comprar Unas cosas Para Demiur Después de eso Se irá junto con Tuare A Nazarick Mientras tanto En el castillo Del reino de Restis La princesa Se reunió Con el marqués Raven Y con su hermano El marqués Raven Está apoyando a este gordito Para que sea el heredero Del trono De hecho lo llaman El murciélago oportunista Ya que mueve sus hilos Sin que nadie se dé cuenta O eso es lo que él creía Ya que la princesa Se dio cuenta de todo Ellos entienden De que ya no pueden ocultarlo Y esta niña perversa Revela su verdadero rostro Es una loca Que quiere quedarse Para ella misma A Claim Que de malo tiene eso Es que lo ama Pero de una manera obsesiva Y lo único que quiere Es que su hermano Lo ayude a casarse con él O eso es lo que parecía Ya que la muy loca Le pidió al marqués Raven Que le entregue a su hijo De cinco años Para que en un futuro Se casen Es decir que quiere a Claim Pero como un objeto valioso Pero bueno Su siguiente propósito Es de detener a los ocho dedos De hecho esta organización Está involucrada Con el hermano mayor De estos Es decir El primer príncipe Y el claro heredero Y si todo sale bien Este gordito Sería el heredero indiscutible Ellos contarán Con la ayuda De Gasef Estronov Volviendo con Sebas Este ya regresó Pero Tuare Ya no se encontraba Ella fue secuestrada Por los ocho dedos Sebas se desespera Pero esta vez Si le avisó Al señor Ainz Y no se por qué Pero este lo coordenó A todos los guardianes A rescatar a Tuare Albedo Se estaba manoseando Y se empujaba Porque la interrumpieron Bueno Demiurka será De miurka será Quien se encargue De la misión La cual no será Necesariamente Rescatar a la mocosa O sea Si la van a rescatar Pero el verdadero Transfondo Será de partirle A su madre A los ocho dedos Por haber provocado A los seres supremos Eso y muchas cosas más Sebas no está incluido En el plan Este orejón Ya sabe la ubicación De las siete bases Y tiene todo fríamente Calculado Mientras tanto Varios caballeros Fueron reunidos Por el reino Para también acabar Con los ocho dedos Estos dos Se hicieron muy buenos amigos Y llegaron a cierta base Donde Oh casualidad Estaba secuestrada Tuare Y oh más casualidad Sebas aparece Este sabía de este sitio Por las amenazas Que había recibido En cierto papel Cuando secuestraron A su protegida Los muy De los seis brazos Lo habían desafiado Bueno El plan es el siguiente Mientras Sebas Se encargue de los seis brazos Anglus Y Klaim Y este tipo Buscarán a Tuare Empecemos con la masacre Los seis brazos Se creen la gran cosa Diciendo que Son muy poderosos Y este viejo No podrá detenerlos Hasta que esta calavera Toda fea Se hace llamar El rey muerto Algo que hace M*** a Sebas Ya que ese título Es de su señor Ainz Y que un ser Tan insignificante Se haga llamar De esa forma Es un insulto Sebas los extermina A todos De una manera Muy rápida Y sangrienta Pero aún falta Uno de los seis brazos Cero Mientras tanto Pasemos a los planes De Demiurk Este había mandado A Mare A cierta base De los ocho dedos Para que secuestre A todos los líderes De esta organización Empezando Por esta pechugona Que bien jalas El pelo p*** Mucoso Ella es Entoma Una de las muchas Doncellas de la tumba Estaba a punto de irse Hasta que estas dos Aparecieron Miembros de las Blue Rose Entona quiere irse Sin pelear Pero estas B*** C*** Lo siento Pero esto se podía evitar Las muy C*** Se enfrentarán Contra Entoma Esta doncella Es una manipuladora De insectos Y les parte Su madrecita Ellas están a punto De ser devoradas Hasta que aparece Eveline Otra miembro De las Blue Rose Ella es De Ramgo Adamantita Y es muy poderosa Eveline pone En contra Las cuerdas A Entoma Esta doncella Revela su Verdera forma Ay no mames Está bien Pinche fea Estas tres Se unen Y logran Derrotarla Después de Una intensa Batalla Y cuando Estaban a punto De exterminarla Aparece Demiurge Para que no vean Su verdadero rostro Usa una Máscara Obviamente Demi está A otro nivel Y no duda En matar A las más débiles Quedando solamente En pie Eveline Ella No es rival Para él Y cuando Todo estaba A punto De irse Al c***o Aparece Momon Demiurge Ahora se hace Llamar Yaldabur Y se enfrenta Contra Momon Obviamente Todo este combate Es falso Pero ahí están Que se dan Unos buenos Madrazos Hasta que Demiurge Decide retirarse Su coartada Es que están Buscando Un objeto Mágico Y ahora Rodeará Una sección De la ciudad Con llamas Del infierno Y se fue Esta loquilla Ahora está Enamorada De Momon Nombre Pinche Calavera De m***a Ya me estás Llegando Al p***o Ainz No entiende Que carajo Está pasando Ya que No le informaron Nada de esto Todo porque El muy p***o Le dejó La misión A Demiurge Él había Llegado De pura Casualidad Mientras Tanto Estos dos Por fin Encontraron A Tuare Está rara Esa Tuare Hasta que Se encuentran Con Cero Un tipo Muy mamadísimo Y con cara De p***ador 3000 Anglus Lo enfrenta Mientras Estos dos Tendrán Que enfrentarse Contra Suculent Este se había Disfrazado De Tuare Y lo derrotan De una patada A los huevos Cero lucha Con solamente Sus puños Mientras Anglus Lo hace Con su espada El enfrentamiento Está muy igualado Hasta que Aparece Sebas Este viejo Sabroso Ya se había Encontrado A Tuare Y ahora Se enfrentará Contra Cero Este calvo Super mamado Activa su poder Al máximo Y bueno No todos los calvos Son chingones De una sola patada Sebas Lo destroza Por completo Bueno Como lo había dicho De Miurge Él rodeó Una sección De la ciudad Con las llamas Del infierno Todo para que Se reúna Con Ainz Y le explique Qué es lo que Está pasando El reino De Restis Está en alerta Máxima Un demonio Muy poderoso Se apuero De la ciudad Y reúnen A todos los caballeros Y aventureros A que se adentren Y lo detengan Obviamente Nadie podrá En su contra Solamente Uno puede Hacerlo El mamón Esta loca Princesa Desgraciada Mandará a Claim En primera línea Para que sea Destrozado Y en combate De esa forma Gracias a la magia De Lacrius Lo resucitará Pero la magia De resurrección De este reino No es tan avanzada Claim Estará totalmente Chopeca Y eso Es lo que quiere ella Para poder cuidarlo Y esté siempre A su lado No mames Está bien pinche Enferma Ser amado Pero a qué costo Es un buen momento Para ser asexual O bicho sexual No lo sé Na 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 Mejor Goedi sexual Escribe en los comentarios Soy orgullosamente Un Goedi sexual Si lo haces Te daré corazoncito La hora llegó Una gran cantidad De aventureros Entran a la ciudad Que fue encerrada En las llamas Del infierno Anglos Se encuentra Una vez más Con Shaltir Ella ni lo recuerda Ambos se enfrentan Y por fin Anglos Pudo derrotarla Jejeje Obviamente no Solamente pudo Cortarle la uña Pero eso Es un gran logro Para él Ya que antes Ni eso podía ser Lo que significa Que se está haciendo Más fuerte Este se escapa Yaldabur Se enfrenta Contra Mamón Obviamente Más falso Que el te amaré Por siempre Ellos se van A una zona alejada Para conversar De todo lo que está pasando ¿Cuál es el plan De Demiurk? Este tipo Es muy inteligente Demasiado Diría yo Un estratega nato Pero debido a su configuración Le para chupando Las huesudas A Ainz Lo único que le queda A la calavera Es fingir que sabe Lo que planea Cuando no sabe Ni un El plan De Demiurk Tiene cuatro fases La primera fase Es reclamar Todos los materiales De la sobote Otra vez me mordí Ya no puedo La primera fase Es reclamar Todos los materiales De las bodegas El objeto Que estaba buscando Es este tesoro mágico Otra fase Sería llevarse A muchos prisioneros Y alimentar con ellos Básicamente Recuerden que son malos Pero a la vez no Y la última fase Es la de culpar Al demonio Yaldabur Gracias a eso La fama Del héroe Momón Aumentará Es momento De acabar Con todo esto Estos dos payasos Continúan con su teatro Yaldabur Se da por vencido Bueno Declara un empate Y se va junto Con estas morras Sabrositas De esa forma Gracias a este desmadre El héroe Momón Declara su victoria Y se alza Como el aventurero Más grande de todos Haciendo que los Tres reinos Hablen de él Su fama Es insuperable Al día siguiente Este mamón Dejará irrantel Bajo la excusa De no sé qué Explorar el mundo Los ocho dedos Fueron secuestrados Y ahora trabajarán Para el señor Ainz No sé qué cariños Le hicieron a esta pechugona Pero ahora es una Fiel de la tumba De Nazarick Si le dije Vengan a mí Comentarios Todo irrantel Está festejando Tuare fue presentada Como la nueva sirvienta Y ya todos saben Que estos dos Se traen ganas Todo parece felicidad Pero en el imperio De Baharut Estos dos hombres Vienen planeando Algo en contra De Ainz Y el héroe Oye ¿No te gustaría gozar De los beneficios Que te brinda Este humilde canal? Elegir el siguiente resumen Ser saludado En todos los videos Stream privados Entre muchas cosas más ¿Qué esperas Que no te unes A los miembros? Podrás hacerlo Picando al botoncito azul De aquí abajo Tenemos precios Para todos los bolsillos Muchas gracias Por tu apoyo Toma tres galletitas Gracias a que nuestro prota Puro hueso Se encargó de producir Tan magnífica obra De teatro Con la ayuda De sus leales esbirros Obtuvieron lo que Todo youtuber Generación Z Promedio desea Fama, dinero Y unas buenas Pues la noticia De su victoria En la ardua batalla Recorrió cada rincón Del reino Además Lograron el retroceso De la organización Clandestina Los ocho dedos Gracias a esto Por simple causa Y efecto Las tropas bajo el mando Del simpático esqueleto Cuentan con el control absoluto Del bajo mundo Que yace en el reino Nuestro jefe supremo Con pito de hueso Nos demuestra Que un buen líder Debe de recompensar A sus súbditos Por todo el esfuerzo realizado Por ello le permite A Sebastián Alias el mayordomo Alias el viejo sabroso Que rico viejo Responsabilizarse Por completo De la chica que rescató Para esto Le da Algo de dinero Para cubrir las necesidades Que pueda tener la muchacha Recuerdas a la adorable Gamster Gamster Gigante Que puro hueso Adoptó Temporadas atrás Bueno En esta ocasión Lo vemos practicar Tal y como Uno Sanguinario depredador El hecho de que el gigantesco El gigantesco roedor Este recibiendo entrenamiento Al igual que unos Otros soldados Significa que las tropas Aliadas están preparándose Con el obvio objetivo De incrementar Su poderío militar También nos mencionan Que se ha iniciado Un nuevo proyecto científico Que tiene por finalidad Lograr La Hibridación De humanos Con otras especies Lo cual en mi opinión No es La mejor de las ideas Teniendo en cuenta Que son pocos los humanos Que han hecho algo Realmente relevante En lo que va de historia A diferencia de la mayoría De villanos convencionales El escalático galán Viejo papacit Bueno Viejo Huesudo Que hace a todas Baviar Ha logrado salir Victorioso En cada misión Por lo cual Decide que es un buen momento Para convocar Una reunión Con sus generales Y discutir Que se hará A continuación Debemos recordar Que por más espectacular Que sea esta serie No deja de ser Un isekai Por lo que Aunque el protagonista Sea un ser Ridículamente poderoso En la dimensión del juego Por obvios motivos Uno de sus tantos objetivos Es volver al mundo real Resulta que Querer guardar el secreto De volver a casa Le rebote en la cara O bueno En la calavera Cuando en la mesa De reuniones Sus subordinados Asumen que el motivo De la reunión Y de todo lo que Habían logrado Hasta ahora Era con la única finalidad De conquistar el mundo Si o no Pinky Adiós Hay que conquistar el mundo El hechicero esqueleto No tenía idea De la conclusión A la que habían llegado Sus súbditos Más leales Pero debido a la presión De ser el único Que ignoraba Los motivos Detrás de los planes De conquista mundial Decide Seguirles el juego Y proclamar Que en efecto Tenía todo calculado Para lograr Esa meta A largo plazo El estratega El estratega de la corte Y principal consejero De esqueletín Sugiere que el siguiente paso A seguir Deberá ser Eliminar El anonimato Pues hasta el momento Las misiones Como la recopilación De información O los conflictos De personajes secundarios Solo habían sido El preámbulo Y la operación De la conquista mundial Y por eso Están forzados A actuar bajo las sombras Pero ahora El imponente nombre De Anzualgon Resuena Como un mito Por todo el reino Es el momento perfecto Para anunciar Su abrumador poder Ante todo ser viviente Para de ese modo Demostrar La superioridad Total De la gran Tumba De Nazarick La reunión Concluye Y nace La nueva misión Que servirá Como motivación Para los próximos capítulos Proclamarse Oficialmente Como un país Nos dirigimos A la aldea Carne Un lugar Que no solo Forma parte Del territorio Del próximo Rey del mundo Sino que además Es el punto residencial De los Sin farmacéutico Y la damisela En apuros Número 2 A vos deciden Un día ir De excursión Para recolectar Yerbitas Esas que te hacen Volar Utiles Para crear Pociones Claro que si Elixirus Y unas buenas Voladitas Pero sin querer El dúo Se termina Involucrando En la disputa De un pequeño Goblin Que estaba siendo Apaleado Por una tribu Del bosque Al salvar Al bicho verde Este les comenta Que en antaño Las cosas eran distintas Y había Muy poca hostilidad Pues existía Un equilibrio De poder Entre las criaturas Del bosque Quienes serían El gigante del este La serpiente del oeste Y por último El sabio del bosque Quien por cierto Resultaba ser El adorable Hamster Que pues Ahora es La mascota Del huesudo El caso es Que desde La desaparición Del ruedor El gigante Y la serpiente Han establecido Una alianza Con el fin De acabar Con la vida De Ein Su Alcant Hasta ahora Se han mantenido Ocupados Amenazando A todo aquel Que se niegue A unirse A su ejército Resulta Que Villacarne Podría terminar Severamente Destruida En este conflicto Así que El farmacéutico Con peinado De coco Toma la decisión De pedir ayuda Al gremio De aventureros Para obtener Protección Y nada mejor Que Durex O nada peor Que Durex Por cierto Durex No me paga Este video Así que Durex Chúpamelos En estos momentos Es cuando Se nos revela Que el chico De cabello Gracioso Ha estado trabajando Arduamente En la creación De pociones Sus pechochas Mientras En un ir Y venir De eventos La chica Es acusada De ser Una poderosa Bruja Por portar Consigo El cuerno Mágico Que le permita Invocar Goblins Por suerte Antes de que El asunto Escale a mayores Es ayudada Por el Brota El objetivo Principal Por ahora Es cambiar Y vender Artículos Para obtener Armas Y así Poder Defenderse Del ataque Del gigante Y de la serpiente Por eso Está de bastante Mal humor Por la negligencia De sus subordinados Cuestiona que Desde un inicio Se debió Notificarle Que la aldea Podría sufrir Un ataque Pronto Pues a pesar De que justo En estos momentos No es más Que una simple Residencia De humanos Comunes Sigue formando Parte de su Territorio Por lo que No va a tolerar Ningún tipo De conflicto Bélico Por parte Del enemigo O al menos Sin ofrecer Algún tipo De resistencia Además Ainz Puro huesito Que ricos Huesos Está empezando A tener en cuenta El gran valor Que puede llegar Para tener El pequeño Farmacéutico El amo y señor De la tumba De Nazarick Decide enfrentar Él mismo A la nueva Adversidad Pues considera Que si los rumores Son ciertos El gigante Y la serpiente Son cuanto menos Enemigos Quizás No dignos Pero si A tener en cuenta Una vez En la guarida De los ex Guardianes Del bosque Observamos Que el gigante Es una especie De ogro Troll O un jugador De lol Que tiene La rotísima Habilidad De sanar Sus heridas Casi al instante Mientras que La serpiente Posee la habilidad De volverse Invisible Ambos Son monstruos Comienzan a reírse A carcajadas Porque no pueden Creer Que estaban Reuniendo Un ejército Únicamente Y exclusivamente Para luchar Contra un simple Esqueleto Ainz Demuestra El por qué Su nombre Debe ser En supiración De miedo Dándole Severa paliza A los ex Guardianes Del bosque Asesinando Al troll Y haciendo Que la serpiente Jure lealtad Eterna Acabando Con el ejército Rebelde Que quería Su esquelética Cabecita Y su Copsis Aunque la aldea Está gozando De la paz En estos Precisos instantes Luego de la batalla Puro huesito Entiende Que tarde o temprano Tendrá que enfrentarse A enemigos Más poderosos A los que deberá Enfrentar Con todo su poder Lo cual No le permitirá Tener el tiempo O recursos Para recuperarse Por los débiles Humanos De la aldea Pero al mismo Tiempo Como líder Supremo Debe velar Por la supervivencia De su gente Luego de pensar Un poco Decide poner A prueba A los aldeanos Para comprobar Si son capaces De protegerse A sí mismos O son simples Obultos En el futuro Imperio Esqueletor Una vez más Revela su fenetismo Por el teatro Y utiliza El cadáver Del troll Con una técnica Negromante Para atacar A los aldeanos Por suerte El joven Farmacéutico Se encontraba En el momento Exacto En que ocurrió El ataque Y gracias A su fuerza De voluntad Y al deseo De proteger A su amada Logró superar La prueba Que impuso El prota Al derrotar Al troll Ains Aparece Ante ellos E impresionado Por la gran hazaña Del chico Del apeinado raro Toma la decisión De invitar a la pareja A formar parte De la Gran tumba De Nazarek El farmacéutico Se muestra inseguro Y no sabe Cual es la mejor decisión Pues en el fondo Cree que la chica El amor De su vida Va a preferir Estar con alguien Más valiente Decidido Y heroico Como lo es Este huesudo Pero de una forma Preciosa La chica Se deshace De las dudas Del farmacéutico Al explicarle Que si bien Tiene una deuda Con el esqueleto Que durará Por toda la vida La persona Que ella ama Es este cabeza De un guito Después de tanta destrucción Y sentimentalismo Nos movemos de página Hacia el país lejano Y acá se nos presenta El imperio De Bajarot El líder De esta nación Es Jirning Rune For Lop Der Lop El Nix Un nombre Nada complicado Que obviamente Lo pronuncia A la perfección Y nada extravagante Claro que no Debido a la obsesión De su líder Esta nación No se rige Por un estatus Noble O económico Sino por la capacidad Mágica Innata En cada individuo Los miembros Que a simple vista Parecen ser Los más importantes Dentro de esta nueva nación Son los Cuatro caballeros Imperiales Y también El consejero de líder Jirning Quien es un anciano Reconocido por su Gran habilidad Y poder mágico Este viejo Ha logrado obtener Mucha información Respecto A los acontecimientos Más relevantes De todo lo que Tú y yo Ya sabemos Aprendió Sobre Ainz También tiene datos Interesantes Sobre el aventurero Momon E incluso posee Información Sobre los distintos Alter egos De Demiork Además Logró averiguar Que aparecieron Unas misteriosas Ruinas En las afueras Del reino Las ruinas Llamaron la atención Del líder Y de los cuatro Caballeros Razón Por la cual Se emite una solicitud Para abordar La misión De incursión Y exploración En las ruinas La solicitud Llega a oídos De un grupo De cinco Casarrecompensas Bastante hábiles Después de discutir Arduamente Si el trabajo Valía la pena Ya que Aunque la paga Es excepcional Es bastante singular Que se ofrezca Tal suma de dinero Por simplemente Explorar Unas Viejas Ruinas Aún así Y a pesar De lo sospechocho Del trabajo Deciden tomarlo Pues uno de sus integrantes Está pasando Por un momento difícil Y necesita De una buena cantidad De dinero Para rescatar A su familia Al caer la noche Todos los cazarrecompensas A los que había llegado La noticia Acuden a la entrada De las ruinas Y para sorpresa De la multitud También está El formidable Y respetado Aventurero De clase adamantita Mamón Mamame esto Sabiendo que Sus contrincantes Están nerviosos Por su presencia Nuestro protagonista Maestro del disfraz Les cuestiona Si acaso Están preparados Para morir Y además Si hay una suma De dinero Que valga Lo suficiente La pena Como para arriesgar La vida Necios Y haciendo caso Omiso A su advertencia Los cazarrecompensas Incursionaron En el interior De las ruinas Se nos revela Que la misteriosa Fortaleza Del caos Que surgió De la nada Es en realidad La gran tumba De Nazarick Es decir El dominio Completo Del gran Ice O algo Ant Los necios Exploradores Observan Alrededor En una mezcla Entre impresión Y angustia No tardan demasiado En darse cuenta De que en un lugar Como ese Debe de esconderse Innumerables tesoros Y reliquias valiosas Al avanzar un poco Varios guerreros Son asediados Por un ejército De esqueletos Obra de algún Nigromante Los guerreros No pueden evitar Reírse Carcajadas Porque unos O cuantos Sacos De huesos No significan Ninguna amenaza Incluso bromean Diciendo que el jefe De la mazmorra No debe ser más Que un muerto Viviente Un poco más Grande Y técnicamente Tienen razón Pero no Al adentrarse más Y más y más Al interior De las ruinas Son innumerables Los guerreros Que pierden La vida Aquellos que en un principio Ignoraron las advertencias Y además Subestimaron Y se burlaron De la tumba De Nazarick Morirán Agónicamente De las peores Formas Imaginables Demostrando Que el ejército Esqueleto Del principio No fue más Que una cordialidad Incluso son varios Los miembros Del ejército De Hainz O Algon Que se muestran Sumamente Decepcionados Al no luchar Contra contrincantes Más decentes En términos de poder Finalmente Los únicos Sobrevivientes De la masacre Son el primer grupo De cazarrecompensas Que vimos en un inicio Pero por desgracia Para ellos El castigo A pagar Por los crímenes De interrumpir En la morada Del hechicero Esqueleto No es otro De mostrar valía Y enfrentarse Al gobernante supremo Al principio El grupo De ignorantes Se muestra Bastante confiado Porque no siente Un poder mágico Significante Provenir del esqueleto Ante esto Ains O Algon Revela Que estaba usando Una sortija Mágica Capaz de sellar La emisión De su poder Al retirarla De sus fríos dedos Libera Todo su poder De inmediato Los cazarrecompensas Se suplican Por piedad Pues ya se han rendido Incluso antes De empezar Ains O papacito Viejo Huesudo Se muestra Indiferente Y cuando parece Que les va a perdonar La vida Asesina Al líder Del grupo Recaltando Que en Nazarick La muerte Es piedad Luego del Lamentable Y patético Asedio Se toma La decisión De devolver El favor Las tropas De las fuerzas Aliadas Invaden El imperio De Baharut La misión Es tomar La vida De cualquier Inocente Civil Hasta que El líder Del imperio Aparezca Ante El comandante Supremo De las fuerzas Negromantes Sin titubear Y sin opciones El líder Yernic Se dirige En compañía De sus fieles sirvientes Los cuatro caballeros Imperiales Con la finalidad De saldar Deudas Entre las naciones El egocentrismo Del líder Mago Es reducido A cenizas Cuando sus confiables Esbirros Atiemblan de miedo Al presenciar El abrumador Poder De las tropas Aliadas Siendo un fanfarrón Pero no un idiota Comprende Que esta es una batalla Que va mucho más allá De sus capacidades Bélicas Por lo que De inmediato Decide recurrir A la negociación Una vez que Ambos bandos Se encuentran Cara a cara En la reunión De inmediato Empiezan a las ofertas Por parte De la tropa De humanos A cambio De inmensas Fortunas A mujeres hermosas Pero que viejas Más sabrosas Que están dispuestas A cumplir Cualquier deseo Que se te ocurra Yernic Está dispuesto A unir fuerzas Y ofrece El poderío militar Del imperio De Baharut A completo servicio Y disposición De las tropas Nigromantes De nuestro querido Escalator El líder humano Intenta convencer A Ainz E insiste En formar una alianza Pues considera Que es indispensable Para que la tumba De Nazarick Se alce plenamente Como una nación Desde el inicio De la temporada Hasta casi Todos los demás Capítulos Podemos darnos cuenta De algo Y es que Llamar Rey del teatro A Ainz No es para menos Efectivamente El esqueleto Tenía todo Planeado Desde el principio Recapitulemos Un poco Se nos explica Que fue El mismísimo Aventuredo De grado Adamantita Mamón Quien En uno De sus viajes De exploración Por el imperio De Baharut Subordinó Barra Se hizo Su perro faldero Al consejero Real Al proyectarle Su gran poder Fue El mismo Monarca De la tumba De Nazarick Quien le proporcionó Toda la información Necesaria Al viejo Para así lograr Que las piezas De su plan Se unifiquen Poco a poco En primer lugar Reveló su identidad Luego habló Sobre sus hazañas En otras tierras Y como acto final Le mostró La ubicación De su guarida A las tropas Enemigas Con el fin De iniciar un ataque Luego de explicarnos Esta revelación Finalmente Se establece Una alianza Entre el imperio De Baharut Y la tumba De Nazarick La noticia Se esparce A gran velocidad Por los distintos Rincones del mundo Algunos reyes Y distintas milicias Quienes reconocen El nombre De Jirnik Están sorprendidos Del hecho De que el imperio Se haya fusionado Con tropas desconocidas Pues nadie logra Reconocer Ni el nombre Ni el de la tumba De Nazarick Por ese motivo Debaten sobre la cordura Y las decisiones Del joven líder En el reino De Restis Se toma la noticia Con escepticismo Y se rehúsan A ceder Parte de sus tierras A un mocoso Con delirios De grandeza Y a un completo Desconocido Huesudo Jirnik A través De un mensajero Advierte Que de presentarse Un conflicto Bélico El presentaría Todo su poderío Militar A favor del ejército Del esqueletito Viejo papacito El alto mando De Restis Baraja sus opciones Y contemplan Que por más poderosas E imbatibles Que sean las fuerzas enemigas No pueden darse el lujo De retroceder Ante una nación Desconocida Más tarde Una parte Del ejército De Restis Ataca Villa Carne Pues se enteraron De que el lugar Está bajo la protección Del prota El objetivo Del ataque Era por supuesto Disminuir Sus tropas ¿Serán cohetes O serán balazos? Sáqueme de Latinoamérica Disminuir Sus tropas Obtener información Y aparentemente Quieren hacer Enfatar Esqueleto La ex Damisela En apuros Henry Utiliza el poder Del cuerno mágico Y convoca A una serie De goblins Que pelean Valientemente Por el bienestar De la villa A raíz De esta pequeña riña El esqueleto Oportunista Encontró La excusa Perfecta Para avivar Las llamas De la guerra Y así Por algunos instantes El mundo Se dividió Por completo En tan solo Dos bandos El reino De Restis Contra La tumba De Nazarick Esta a su vez Es la oportunidad Perfecta Para mostrarle A cada ser Viviente La superioridad Absoluta De las tropas Negromantes El día Del conflicto Ainsu Algonja Libera Todo su poder Y de un solo Ataque mágico Es capaz De eliminar A más De mil Soldados De las fuerzas Enemigas Es un completo Desgraciado El abrumador Poder Del monarca Del ejército De los no muertos Bastó para doblegar La voluntad Del rey De Restis El gobernante Abandonó Toda esperanza De irse Con un ejército Victorioso Pues La mayor parte De sus Subditos Huyó Tras a presenciar El masacre De la calapera El rey Solo cuenta Con su élite Guerrera La cual Es constituida Por tres soldados Excepcionales Tanto que Incluso El esqueleto Se da cuenta De su valor Y poder Como combatientes Por lo tanto Les ofrece Un puesto En sus tropas La élite Rechaza la oferta Al ser cada uno La personificación De la lealtad Gracias papacito No te vayas El líder de la élite Reta un combate De uno contra uno Al huesudo Un combate Que todos sabemos Que va a perder Pero Me salgo De 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 millón Narrador Me gustaba Me gustaba El personaje De Agustin Ains acepta Sin titubeos Pero comenta Que la zapada Que porte El líder De la élite Es tan poderosa Que puede llegar A matar Al general De los no muertos Al comenzar El duelo De la muerte El protagonista Alardea De sus Abrumadoras Habilidades Siendo capaz De paralizar El tiempo Aprovechando Que es prácticamente Un dios Con incluso El tiempo A su merced Ains O Algon Asesina Bajo estas condiciones Al papacito De Gasef La maldición Espacio temporal Fue con el fin De que el guerrero No muere En agonía Y sufrimiento Pues se había ganado El respeto Del esqueleto Además Imprigna El cadáver Con magia Para que nadie más Sea capaz De revivirlo Como un zombie La fuerza táctica Del reino de Restis Se encontraba Ideando una estrategia Para Combatir Y conquistar Con eficiencia El avance De las fuerzas enemigas Sin embargo A ellos Se llega la noticia De que el comandante Supremo De la tumba De Nazarick Exterminó Por completo A más De 60.000 soldados E incluso Acabó Sin ningún tipo De dificultad Con la vida Del soldado De élite Papacito Que se ve Estrano Al concluir El conflicto Bélico Las fuerzas aliadas Comandadas Por Albedo Vieja mamacita Comienza A incursionar En la nación Cuando el caos La paranoia Y el miedo Se apodera De cada habitante Del reino Aparece El único E inigualable Aventurero De grado Adamantita Mamón Mamame Mis huevos Asegurándose De que haya Varios civiles Como testigos El esqueleto Guerrero Y la sexy Sucubo Vieja mamacita Dialogan La demonia Explica Que su amo Y señor No desea Gobernar Con puño De hierro Pero como saben Que es una tarea Difícil No ser vistos Como monstruos Sedientos de sangre Le ofrecen Al aventurero Ser un embajador Entre ambos Reinos A cambio De esto Los no muertos No lastimarán A los humanos Vaya teatrito Ni el farcelona Se atrevió A tanto Mucho tiempo después Se nos muestra El nuevo enfoque Lugubre Que adquirió La ciudad De Irrantel La tétrica Ambientación Se debe A que ahora La ciudad Se convirtió En la capital Del recién establecido Reino Hechicero Gobernado Bajo el esquelético Trasero De hierro De Ainz O'Algon El huesudo Estando En su oficina Haciendo algo De papeleo Es interrumpido Por la sucubacosadora Vieja sabrosa Esta le informa Que a pesar De sus órdenes Absolutas De genocidio Dos miembros Del ejército De no muertos Pestonja Y Nigredo Hicieron caso Omiso De su deber Como leales esbirros De la tumba De Nazarick Y rescataron A varios niños Humanos De una muerte segura Albedo explica Que según La coartada De estos dos Los motivos De sus aparentes Actos De desobediencia Y rebeldía Se deben A que realmente Empatizan Con las vidas Humanas Y más específicamente Con la de los infantes A pesar de esto La sucubo Sin piedad Alguna le sugiere Al esqueleto Dar la orden De ejecutar A las rebeldes Pero Ainz Entiende Que una ejecución O escarmiento Por estos actos Más bien Nobles Es algo exagerado Rechaza la oferta De castigar Con severa violencia Las infracturas Y sin pensarlo demasiado Deja el problema De lado Concluyendo Que lo mejor Será implementar La construcción De un orfanato Y así Además De dar refugio A los jóvenes Rescatados De esa forma Podrá mejorar Su imagen Ante el público Que es pues Algo complicado Eso parecía ser todo Pero Albedo Notifica Que hay otro punto Más Que requiere De la atención Del gobernante Y es que A raíz de la guerra La fama Que obtuvo Ainz O Algon Y el abrumador Poder Que mostró A la humanidad Ningún comerciante Se atreve A incursionar En la capital Para ofrecer Sus productos Esto obviamente Puede llegar A afectar A la economía Por suerte De Mjölk Ya se está Encargando De esto Y además La misma Sucubo Sabrosa Vieja malévola Se ofrece Hacer un viaje A distintos reinos Con el fin De estrechar Lazos diplomáticos La actualización De información Es interrumpida Por los gemelos Aura Y Mare Quienes Se decidieron Ir a saludar Con el único fin De poner celosa A la maniática Y nada necesitada Demonios Sucubo Vieja sabrosa Pues el esqueleto De inmediato Les brinda Toda su atención Y deja que los niños Se sienten Sobre su regazo Después de una escena De celos De deseos Y berrinches Albedo Logra acercarse Un poco más A su objetivo Principal El cual es Ganarse el corazón De Ainz Y todos sus cromosomas Para descansar De tanto trabajo Político Y administrativo El huesudo Decide caminar Al saber que su apariencia No es precisamente Tierna O amigable Invoca a una tropa De ángeles Para que contraste Su figura Y no solamente Genere miedo A la humanidad También utiliza Un ítem mágico Con forma de insecto Que modifica El sonido De su voz De ese modo Nadie notará Que el gobernante Oscuro Y al aventurero De grado Adamantita Son en realidad La misma persona Al explorar La capital Se da cuenta De que el gremio De aventureros Está completamente Vacío Se nos revela Que la falta De solicitudes Al gremio Se debe a que El ejército De soldados No muertos Han ocupado La mayoría De trabajos De los que Comúnmente Se necesitaría La ayuda De algún guerrero Además Al ser Soldados Zombies Y no necesitan Comer Por obvias razones Descansar O algún tipo De beneficio Económico Resulta ser Una mano de obra Eficaz Y gratuita Aún así El gobernante Oscuro Ve esta falta De demanda Como un problema Por lo que Se reúne Con el líder Del gremio Y le propone Usar su organización En trabajos De campo Exploración E investigación El discurso Del esqueleto Convence al hombre Y se cierra El trato Más tarde De la celópata De la celópata Vieja Sabrosha Se alista Para cumplir Con la orden De establecer Alianzas políticas Por la importancia De la misión Y también Por algo De preocupación El esqueleto Le entrega Un ítem Mágico Cuyo poder Protegerá A la sucubo De cualquier Intento De control Mental Conmovida Por el regalo De su amo Y señor Decide armarse De valor Y darle Un beso Luego de tan Genuino Y mutuo Acto De amor Albedo Se dirige A cumplir Su misión En Restus Nos encontramos Nuevamente Con Anglush Quien se nos revela Que luego de la muerte Del legendario Guerrero Viejo sabroso De élite Ghost of Astronov Viejo papacito El peliazula Se quedó Con la responsabilidad De portar La también Legendaria Espada Del difunto Debemos recordar Que el mismísimo Ainsual God Afirmó Que esa arma En manos De la persona Indicada Es capaz De acabar Con su vida Bueno Hay que darle Suspenso A este anime Supongo El mercenario Sabe perfectamente Que él No es digno De portar Tal poder Y menos De llevar a cabo La tarea De asesinar Al soberano De Nazarick Por lo que decide Cargar con La espada Pero no utilizarla En combate Al asumir El rol Del guardián De la espada Toma la decisión De entrenar A un grupo De huérfanos En el arte Del combate Hasta encontrar A uno Que demuestre La maestría Y el talento Necesario Para heredar La legendaria Arma En esta noble Labor El mercenario Recibe ayuda Del ex aventurero De grado Adamantita Y ex mentor Del difunto Gazef Vesture Cloth Momentos más tarde Volvemos a ver A la princesa Renner Y nos enteramos De que gracias A la sugerencia Del mercenario Peleazul La princesa Decidió Fundar Un orfanato Para niños Talentosos La princesa De restes Está agotada Por una larga Jornada Laboral Aún así Consigue tiempo Para reunirse Con dos miembros De las rosas azules En esta conversación Se les explica A la princesa Que hay un aventurero Que está usando Su talento Para salir Victorioso De cada misión Un talento Es una habilidad Innata Con la que Se nace Aproximadamente Uno De cada Doscientas Personas En el Nuevo mundo Estas habilidades Se fijan Al nacer Y no se pueden Cambiar Ni enseñar A otros La capacidad De un talento Puede variar Mucho en potencia Y tipo Aunque la mayoría De las personas Que nacen Con un talento Manifiestan Un poder único Algunas Pueden nacer Con las mismas Habilidades Cambiamos De escenario Hacia el palacio Una vez aquí El príncipe Sanak Recibe la noticia De que Albedo Llegará En breve Como representante De Nazarik Luego de recibirla En la entrada El príncipe Invita a la dama Demonio A asistir A una fiesta De bienvenida En la que Asistirán A por supuesto Varios miembros De la nobleza Entre la multitud De clase alta Destaca Filipe Mosa Zarroth El joven Con cara De pocos amigos Es tercer hijo De un varón De clase baja Pero por una Desgracia familiar Y una increíble Suerte personal Los otros dos hijos Presumiblemente Más inútiles E incapaces Del padre De Philip Murieron Por lo que Ahora siendo Hijo único Es el legítimo Heredero De la fortuna Y pocos terrenos De su familia Cuando el idiota Egocéntrico De Philip Hace contacto Visual con La dama Vieja Sabrosa Queda Inmediatamente Cautivo Por su deslumbrante Belleza Con más ego Que cerebro Decide invitar Albedo A una fiesta Que organizará El mismo Con tal de Impresionarla Bastante enfadado Por avergonzar El nombre De su familia Ante todos Los demás Nobles El padre Reprende a Philip Pero demostrando No ser más Que un mocoso Mimado Pero con algo De cerebro Le revela A su padre Que su intención Es unir lazos Con miembros Del reino Hechicero De ese modo Lograrán ser Una familia Más poderosa Y respetada Además también Menciona Que recientemente Una muy adinerada Mujer Notó su valía Y planea Apoyarlo Económicamente En lo que necesite Resulta Que esta mujer Tan caritativa Y misteriosa Es Hilma Ex miembro Del grupo criminal Los ocho dedos Y se nos revela Que tras ser prisionera De la gran tumba De Nazarick Fue sometida A incontables Torturas mentales Y por consecuencia Ahora solo Actúa Por y para Garantizar El triunfo De su amo Y señor Ainz O'Algant En esta ocasión La misión De la dama Mentalmente Quebrada Era encontrar A un noble Estúpido E ingenuo Y fácil De manipular Albedo Aceptó Ir a la fiesta Organizada Por el joven Baboso Inmediatamente Con intenciones Diferentes A simplemente Pasar un buen rato La dama Demonio Entra al salón En compañía De Phillip Para dar La bienvenida A los demás Invitados Sin saber El desprecio Que siente La sucubo Por las razas Inferiores Ni ser consciente Del inmenso amor Que siente La misma Por su amo Y señor Este pobre Idiota Cree Cree Que de verdad Puede tener La oportunidad De convertirse En su esposo Al ser acariciada De una forma Asquerosa Albedo Siente una ira Descomunal En su interior Pero decide Ignorar Ese asqueroso Acto Por el bien De la misión Por la noche La emisaria Política Del reino Hechicero Se reúne En secreto Con la princesa Renner Quien En este Preciso Momento Nos revela Que había estado Colaborando Con esta Nueva nación La sucubo Satisfecha Felicita A la joven Princesa Y como paga Por su arduo Trabajo Le entrega La semilla De los caídos Este es un Objeto mágico Que para funcionar Correctamente Necesita que Primero se cumplan Ciertos requisitos La trama Nos traslada Hasta la Trocasia Islame En donde Seis ancianos Importantes Se encontraban Angustiados En medio De una reunión El motivo Es que el tema A tratar En esta ocasión Era sobre La repentina Aparición Del poderoso Calaverín La amenaza Más destacable Es el rey Hechicero Pues ha demostrado En numerosas Ecosiones Ser poseedor De habilidades Inimaginables Para cualquier Ser común Y además Al ser El nuevo Regente De una nación Y contar No solo Con su ejército De imbatibles No muertos Sino también Con las tropas Del imperio De Bajarut Así que Catalogar Al esqueleto Como una amenaza Universal Para la humanidad No es para nada Una fantasía Los sabios ancianos También demuestran Su preocupación Por la misteriosa Vampireza Que atacó E incluso logró La gran hazaña De asesinar A dos miembros De la escritura negra Es decir El cuerpo de élite Más poderoso De la teocracia Además De estas dos amenazas Las cuales Cada una Por sí sola Puede devastar Absolutamente Todo Se le suma El demonio Yaldabuat Ya saben Demiurgo El más esquizofrénico Quien al ser evaluado Bajo los mismos parámetros Se sabe Que está al mismo nivel Que la loli vampiro Y también El aventurero De grado adamantita Momón Mámamelos huevos Un misterioso guerrero Con capacidades físicas Incalculables Y que por desgracia Ahora sirve Al rey hechicero Como es obvio Estas repentinas Fuerzas del mal Representan una amenaza Para todo ser viviente Por lo que La teocracia Tiene como objetivo Expandir su influencia Para contrarrestar Las fuerzas enemigas Se nos revela Que en el pasado El grupo de ancianos Había iniciado Negociaciones Con una nación vecina El estado del consejo De Arlang Naciona Que es gobernada Por cinco dragones La teocracia Intentó una alianza Con estas míticas criaturas Pero como nunca Se pudo llegar A un acuerdo Se abandonó El proyecto de unión La reunión De los ancianos Concluye Con una decisión De invasión Hacia otra nación Ahora nos enfocamos En el líder mago Yirnip Se puede notar Que el rubio Está bajo un estrés Constante Porque a pesar De estar aliado Con el rey hechicero Esqueletor Le preocupa Su inmenso poder Y su prioridad Pues sabe perfectamente Que de así desearlo El no muerto Podría destruirlo Y apropiarse De sus tierras Sin demasiado esfuerzo La teocracia Visita el imperio De Baharut Yirnip Bastante entusiasmado Ve una oportunidad Para obtener Un seguro de vida Contra Ainz O Al Gond En caso de que Las cosas Se salgan de control Por ello El líder De Baharut Convoca una reunión Secreta En el coliseo De la capital El motivo Del lugar De la reunión Es no levantar Sus pechas Pues como fachada Se muestra Que solo Se está haciendo Cordial Con los invitados De la nación vecina Y como muestra De hospitalidad Se les permite Observar Desde la comodidad La batalla Que tendrá lugar En la arena Del coliseo Se aclara Que el evento Es el feroz combate Entre un retador Anónimo Y el invicto Campeón Gladiador Los cardenales De la teocracia Mencionan Que tienen Un gran interés En aquel Que logre Salir victorioso Del encuentro Pues se planean Volverlo Parte de sus filas Para así contar Con una adición Más a su propio ejército Y estar mejor preparados Contra una futura guerra En contra de aquellos Que bautizaron Como amenazas Universales Es decir Todo el grupito De nuestro querido Esqueletur Se ve a Jipnip Jirnip Como se llama Este baboso Más calmado E incluso feliz Pero luego Tal cual Broma cruel Del destino Maldito destino El comentarista Anuncia el nombre Del guerrero Anónimo Ainsuolgon Camina por el estadio Aterrorizando Al pobre rubio Y a los ancianos De la teocracia Slane El contexto Es que el Skeletor Estaba interesado En conocer El supuesto Guerrero Más poderoso Del imperio Por ello Solicitó Un permiso Para participar En un combate Contra él El permiso Se lo concedió Tras prometer Que no usaría Poderes mágicos Ni tampoco Habría algún Tipo de consecuencia Para nadie Los miembros Invitados De la teocracia Asumieron de inmediato Que el líder Del imperio Estaba tomándoles El pelo Ya que en un principio Se mostró interesado E incluso entusiasmado Por formar Una alianza Con ellos Solo para Posteriormente Presentar al rey Hechicero Como participante Del evento El rubio Es incapaz De solucionar El malentendido Así que Para su desgracia Los ancianos Se retiran Del coliseo Goggin Se presenta Como el guerrero Más poderoso Pero muy Respetuosamente Estrecha la mano Contra su contrincante Huesudo El troll De armadura Indica que Si él Pierde El encuentro No tendrá Problema Alguno En servir A Ays O Algon Como su leal Esbirro Pero si por lo contrario Él resulta ser El vencedor Entonces procederá A ser el caldo De huesos Con este Huesudo El combate Inicia Y como es de esperar Y a pesar de Una excelente Exposición De poder Y habilidad El campeón Del coliseo No es más Que un insignificante Insecto En comparación Al rey De los no muertos Resignado Y a sabiendas De que jamás Estará Al nivel Del rival Que tiene adelante Goggin Con honor Hasta el final Le pide Al Skeletor Que le enseñe Por lo menos Una fracción De su verdadero Poder Y cumpliendo Su último deseo El soberano De la tumba De Nazarick Con una calma Absoluta Asesina Al troll De una sola Estocada Inmediatamente Después de su muerte Ayns Resucitó Al señor Marcial Y usó La situación Para ayudarlo A reclutar A nuevos aventureros Para su dominio Al usar magia De resurrección En Goggin Ayns Monstruo A la audiencia Presente En la arena Que puede brindar A los aventureros El apoyo Que necesitarían Para sobrevivir La única condición Servir al ejército De los no muertos Dejando a la audiencia Totalmente paralizada Como mi pito Y maravillada Obviamente El esqueleto Se dirige En dirección Al líder Del imperio Con la intención De despedirse El rubio Aún más estresado Y temeroso Que antes Básicamente Suplica Al rey hechicero Que admita A Baharut Bajo su yugo Es decir Quiere ser su perrito Faltero Todo para seguir Con algo de superioridad Quiere que ya no Se consideren Como iguales Al tener una alianza Los deseos Del cobarde líder Son claros Él desea Que Baharut Sea Un estado A completa merced Y disposición De la tumba De Nazarick Ayns abandona El coliseo No sin antes Decirle a su ex aliado Que redacte Una petición Por escrito En la que se establezca La nueva posición Del imperio Como estado vasallo De regreso A su castillo El monarca Decide ir al reino De los enanos Y para ello Es acompañado Por Aura Y Shelter Antes de partir Al grupo recluta A la tribu De los hombres lagarto Para el viaje Ya que en el pasado Uno de ellos Había sido ayudado Por los enanos Y conocía el camino Hacia su nación Luego de algunos Días de viaje El equipo protagonista Se encuentra Con Gundo Quien resulta ser El hijo De un talentoso Artesano Rúnico Por desgracia Se nos explica Que las habilidades Del padre Del recién conocido Eran inigualables Por lo que Él nunca ha estado Siquiera cerca Del talento De su progenitor Este pequeño enano Lastimosamente No es abruzo No es cuenta Que hace 200 años Las ruinas Eran usadas Para fabricar Todos los objetos Mágicos Del reino Pero esto Cambió Cuando un enano Descubrió La existencia Y el poder De la magia La cual podía Ser lo mismo En menos tiempo A pesar de que La tecnología Rúnica Seguía siendo Más rentable Y barata Esta se fue olvidando Con el paso De los años Y ahora mismo Los artesanos Como es obvio Por simple causa Y efecto Se encuentran Extintos El sueño Del nuevo amigo Enano Barbón Es revivir Este arte En memoria De su querido Padre Al escuchar Su tierna historia El esqueleto Ofrece su ayuda Pero a cambio De que beneficio Pues lo único Que exige Aims Como moneda De cambio Es la lealtad Del entusiasta Artesano Quien sin ser capaz De creer Tan increíble Oferta Acepta Sin pensarlo El conflicto En esta ocasión No tarda demasiado En aparecer Resulta que En el reino De los enanos Se disputa Una especie De guerra civil Entre los barbones Y la raza invasora Los Cuagua La característica Especial De estos monstruos Es que tienen La capacidad De alimentarse De minerales Además de que El pelaje Que los recubre Es tan sólido Y resistente Como el acero Mismo Sin mucho Que hacer En contra De las fuerzas Invasoras Los enanos Se vieron obligados A escapar De su propio Hogar Y territorio Y huir Hacia una ciudad Ubicada Dentro de las Fauces De un abismo También se nos revela Que el responsable De ordenar La invasión De los Quagua Fue un grupo De dragones De Skarsha Los cuales Habían convertido El palacio Del reino Enano En su nido Gracias a la guía De Gondo Y se llega Al refugio De los enanos Y tras encontrarse Y comunicarse Con el general Militar De estos Se logra llegar A un acuerdo Simple Voy a solucionar Tu problema Y acabaré Con tus enemigos Y a cambio Solo deseo Tu lealtad Es decir El esqueleto Propone oficialmente Una alianza Con el reino De los enanos La fama Precede al huesudo Los enanos Obviamente Aceptan Tras sellar El trato El protagonista Convoca A dos soldados No muertos A hacer el trabajo Sucio Estos Efectivamente Y sin demasiada Dificultad Eliminan A un gran Número De cuacuas Hasta que En dado momento Del enfrentamiento El líder De las criaturas Se les ingenia Para derrotar A los soldados Zombies Del rey hechicero Al ver que Esta misión Será Un poquito Complicada De lo esperado El esqueleto Se reúne Con el consejo De nenos Y les explica Que incluso Aunque fracasó En primera instancia Liberar Y recuperar Su nación No será De gran dificultad Pero el precio De su colaboración Ha aumentado A Inso Algon Desea que Todos los herreros Reunidos Vayan a trabajar A su país Ya que su intención Es monopolizar Esta tecnología Ya extinta Como es de suponer Los enanos Se muestran Inseguros Y desconfiados De aceptar Pero de inmediato Y con gran Elocuencia El rey De la tumba De Nazarick Les promete Que de aceptar Sus compatriotas Serán tratados Como trabajadores dignos Tras unos breves momentos De duda Los enanos Cierran el trato Más tarde Ese Keletur Emprende el viaje Hacia la capital Al llegar al abismo El protagonista Se encuentra Un poco preocupado Pues es inusual Que una amenaza De este nivel Haya podido Tan siquiera Provocarle un rasguño A sus soldados A sus soldados No muertos Pero en esta ocasión Algún monstruo Acabó con dos De estos El rey hechicero Le informa A la loli vampireza Que esté atenta Ante cualquier amenaza Ya que podría ser posible Que se encuentren Con algún enemigo Sumamente poderoso Al inmiscuirse En las profundidades El grupo Se enfrenta A tres grandes desafíos Que resguardan A la capital El abismo El camino Y el laberinto De veneno Mientras Nuestros protagonistas Avanzan Se nos muestra A Perriuriu O como se pronuncia El líder Del ejército Quagua Quien al enterarse De la inminente Llegada De un poderoso Aliado De los enanos De inmediato Corre a pedir La ayuda Del mandamás De los dragones De escarcha O la circ Arca La solución Del dragón Es brindar Apoyo Y protección Y acabar Con los intrusos A cambio De una generosa Ofrenda El mandamás De las criaturas Pertenecientes A los cuentos De hadas Envía A la misión De destruir Al enemigo A su propio hijo Este dragón Pansún No tiene otra opción Más que seguir La orden De su padre Pero al ser Un ser pacífico E incluso Algo cobarde No está muy cómodo Con la tarea Que se le encomentó Al encontrarse Con los intrusos El joven dragón Panshita Viejo Panshón De escarcha Ingenuamente Pensó Que su apariencia Terrorífica Podría bastar Para ahuyentar A sus enemigos Pero por desgracia El que terminó Aterrorizado Fue él Debido A que en las filas Enemigas Se encontraba Un elder lich Monstruos No muertos Que poseen Invulnerabilidad Al aliento Helado De los dragones De escarcha Al no querer morir El hijo del líder De las bestias Aladas Suplica misericordia Y jura lealtad Eterna Al esqueleto Al llegar con el líder De los dragones Este se muestra Furioso Y decepcionado Por la traición De su propio hijo Panshón Así que embiste En contra de los invasores Pero Le arranca el corazón Sin rechistar Al ver tan abrumadora Muestra de poder Todas las demás bestias Juran lealtad Al rey hechicero El único paso Para acabar con la misión Era destruir a los cuaguas Esta tarea Se queda A manos De la vampireza Y la gemela morena Con la ayuda De un objeto mundial Que tiene la habilidad De intercambiar La Realidad Con solo un dibujo El dúo de chicas Generan una prisión Totalmente Impenetrable Al estar frente Al ejército Encarcelado De los invasores La vampira Hace una declaración Lealtad O muerte El líder De los invasores Indica Que su gente Jamás Se arrodillará Ante alguien Quien ni siquiera Ha tenido el honor De mostrar su poder A la vampireza Le parece perfecto Y masacra Sin piedad A algunos 50 mil Cuaguas Dejando solo A un pequeño Porcentaje Con vida Como es evidente El traumatizado líder Termina por jurar Lealtad Al reino hechicero Oye Supongo que ya Te suscribiste Y ahora lo que te falta Es que te unas al Discord Para que puedas acceder A una de las comunidades Más chingonas De todas Hacemos un chingo De actividades Y sobre todo Podrás hablar Personalmente Conmigo Que esperas Que no te unes Ok Te daré 4 galletitas Únete al Discord Muchas gracias Luego de otra actuación Más Tipo Barcelona Entre Demiurge Y Ainz El reino santo Queda bastante destruido Como parte del plan El rey hechicero Envió ayuda humanitaria Luego de la resolución De la batalla Durante los últimos días El regente De los no muertos Había estado enviando Cargamentos de maíz Con destino Al reino santo Para facilitar esto El grano Se guardaba En unos almacenes De restis Debido a que Los muertos No podían entrar al reino Por cuestiones raciales Y religiosas Los encargados De transportar A la carga Eran comerciantes Que llevaban Carruajes Adornados Con la bandera De Ainz O Alcant Esto no era Ninguna preocupación Puesto que Ningún ser viviente Con más de dos neuronas Sería capaz De saquear El cargamento Que transporta El hechicero Catalogado Como una amenaza Universal Nos enfocamos En el varón Philip Aquel simpático Baboso Que se quedó Cautivo Por la belleza De la vieja Sabrosa El vidrio Desde el primer momento Este recién ascendido Estaba Yoriqueando Patéticamente Y desconsoladamente En un bar clandestino La razón De su profunda Desesperación Es que las tierras Queredó Pero que nunca Trabajó Apenas Y producían cosechas En medio De sus lamentos El noble idiota Es visitado Por otros dos nobles Uno de ellos Le habla acerca De las caravanas De ayuda humanitaria Haciendo que A Philo Se le ocurra La grandiosa Y maravillosa Idea De asaltar A uno De los carruajes Los otros dos Se dan cuenta De que este plan Era demasiado Tonto Pero aún así Deciden apoyarlo Pensando que Hay una especie De estrategia Oculta Más tarde Con el carisma Que solo poseen Los fanfarrones Phillip Logra reunir Un grupo De aldeanos Armados Y cumplen Con el objetivo De asaltar Una de las caravanas De ayuda humanitaria El guardia Del carruaje Es un miembro De los ocho dedos Y aunque para él Sería sencillo Acabar con el noble Y con los aldeanos Deciden entregar Los productos Pacíficamente Para evitar El inicio De una guerra A pesar de la misericordia Del guardia El fanfarrón idiota Afirma ser el único Que ha sido capaz De derrotar Al rey hechicero En una serie Que nadie podía concebir Una razón coherente Que justificara Los actos Del noble Baboso Lo que se tenía Planeado En un inicio Para ese ingenuo Pobre hombre Era manipularlo A tal grado De convencerlo De provocar Una guerra civil De ese modo El gran Ah En su halcón Podría someterlo Acabar con la rebelión Y quedar como el héroe Desde la perspectiva De los humanos El tema de la reunión Se enfocó en decidir Que hacer con el noble Tarado Que les había robado Al conocerlo de antes Y saber que simplemente Es un mero Y p***il Se les ocurrió Que debe de haber Una persona más El cerebro De la operación Ah Pero la triste Realidad Es que el noble Baboso Fue lo suficientemente Iota Como para Hacer todo el hurto De bienes Por cuenta propia La conclusión A la que llegan Los más leales Esbirros Es la de castigar Al reino entero Por el pecado De traicionar La buena voluntad De I So Al God Se decide enviar Una carta al reino Relatando el ataque Hacia el cargamento De provisiones En esta se explica Que si no se obtiene Una buena respuesta Con prontitud Se tomará El hurto Como un acto De guerra Al recibir el comunicado El príncipe Zanak Demostrando ser El más sensato De todos Le comunica Al rey Que deben de enviar La cabeza Cercenada Del noble Pobre baboso Miserable Philip De inmediato Para así Apaciguar La ira Del rey hechicero Pues es obvio Que no les conviene Un conflicto Contra semejante Poder capaz De someter Reinos enteros Se barajaron Las opciones Y también Se toma en cuenta Que el noble Que cometió el crimen También pudo haber estado Bajo la influencia De algún hechizo De control mental Pero no Es un completo idiota Así de simple Es tan P***o Que no necesitó Un hechizo mental Albeto Albeto Vieja Sabrosa Desempeña Una vez más Su papel Como emisaria Y anuncia Ante el rey Que la guerra Comenzará En un mes Como única opción Y estando En contra De las cuerdas El rey ofrece Su propia vida A modo de disculpa Y con el fin De evitar el conflicto Como es lógico La socoba Se borla Del regente Y rechaza La oferta Luego del anuncio De la guerra Ainz Estaba ordenando Las estrategias Que utilizaría En esta ocasión Lo más destacable En sus planes Era destruir Las posibles Rutas de escape Que podrían tener Los ciudadanos Poniendo en marcha Este plan de invasión Y retención Se ve como El esqueleto Ataca diferentes puntos De manera remota Enviando a sus soldados A pesar de que Las fuerzas humanas Resisten No podían hacer nada En contra del poder Abrumador De los no muertos Cuando ya se había perdido Toda esperanza De ganar Por parte de la humanidad Aparece Casi bíblicamente El aventurero De grado Ardamantita Azud Aydra El guerrero Porta un traje especial Llamado Power Suite El Power Suite No existía inicialmente En el juego Pero se agregó Más tarde Como un elemento Para que los jugadores Recién registrados Subieran de nivel Rápidamente Además Otros jugadores Cuya estructura No era adecuada Para el combate Pueden usarlo Para compensar Su falta de poder De combate Como dato curioso Que nadie preguntó Pero de todas formas Lo voy a decir Este fue diseñado Para parecerse a un traje robótico Debido a la popularidad De los juegos de lucha De mecha Durante ese periodo El guerrero misterioso Acaba con facilidad Con las fuerzas Del ejército De no muertos Los esbirros De escalator Y creen que todo Forma parte Del plan de su amo Y que la razón Por la cual Mandó a un número Tan limitado De soldados A pesar de contar Con más tropas Era con la finalidad De hacer salir A los guerreros Más poderosos Y provocar Que estos Se confíen A lidiar con soldados Tan débiles El día de la guerra Llega Luego de un mes El príncipe Sanak Una vez más Demostrando que es El único Que realmente Vale la pena En la familia real Por más que sea un gordo Y que de cierta forma No me cae muy bien Pero el tipo Sabe liderar un país O bueno Un reino Pide una audiencia Con el rey hechicero El cual se la concede Entre la conversación De los altos mandos Ainz revela Que la falta de respeto Que recibió Cuando se atacó El cargamento De suministros Fue bastante grave Pero que el motivo De su lucha Se traduce En querer ver La felicidad De su pueblo Y para él Ese es el único motivo Verdaderamente importante Tras esa afirmación El príncipe Acepta su destino Pero sin temor En su voz Le pide al gobernante Oscuro Que al menos Acaben con ellos Rápido y sin dolor Esta valentía Hace que el protagonista Empiece a tenerle Un profundo respeto Luego de la retirada El príncipe Es traicionado Por su ejército Malditos mamá Y mandan Su cabeza Cercenada Al regente De Nazarick En busca Del perdón De sus vidas Cumpliendo sus deseos El esqueleto Da la orden De que no importa Cuánto ruellen Bajo ninguna circunstancia Deben acabar Con la vida De los traidores Háganlos sufrir Hasta las últimas Consecuencias Malditos traidores Aburrido Y enfadado Por los últimos eventos El prota Se retira Y deja la guerra A manos De sus subordinados Con la orden De mostrar Todo el poder Que tienen Es así Que el ejército De los no muertos Marchan Y se preparan Para la destrucción Masiva Que provocarán Ainz y Albedo Van en búsqueda Del guerrero desconocido Que destruyó Sus tropas Sin demasiado esfuerzo Y más temprano Que tarde Se encuentran Con Ashut Aydra Bueno Como se pronunciaba Su nombre Y junto a él Está uno de los dragones Líderes Del estado del consejo Riku Agenai Albedo lucha Contra el portador Del power suite Y por descarte Ainz se encarga De la armadura Poseída por el dragón El esqueleto Sorprendido Por las habilidades De su rival Le ofrece Que sea su subordinado Y que si acepta La oferta Como recompensa Perdonaría Al reino Por desgracia El guerrero dragón Se niega Por lo que el prota Se enfrenta a él Con la única intención De sacar información Después del intenso combate En el cual El dúo protagónico Se contuvo bastante Para no aniquilar A sus enemigos Al primer golpe El dragón Y el usuario De la power suite Se retiran Sin pena Ni gloria Más tarde El dragón En su forma completa De bestia Nos revela Que conoce Sobre la existencia De los jugadores Y sospecha Que el poder Incomparable Del esqueleto Se debe A que debe ser Un jugador Legendario Con muchísimos Años de experiencia Continuando Con la invasión Vemos A Anglus Caminar por la capital Con la determinación Necesaria De frenar Al menos Por unos instantes El avance De las tropas Enemigas El peleazul Ya había dejado La espada legendaria De su difunto amigo Y eterno rival Gosef A Papacito Estronov En manos Más responsables Así que Su único propósito En estos momentos Era luchar A favor De la resistencia Humana El enemigo Que se encuentra Frente a él Es Cuxitus El honorable Mercenario Bebe tres Pociones Que aumentan Sus características De combate Y luego Se pone en pose Para preparar Su técnica Más poderosa Por su parte El leal Esbirro Cucaracho Asombrado Por la determinación De su rival Utiliza su arma Más poderosa Anglus conjura Las distintas disciplinas Marciales De la humanidad Acciona Que genera Un estrés Gigantesco En su cuerpo Pero que intensifica Una gran cantidad De poder En vista Cuxitus Con gran velocidad Con la finalidad De acertar Un tajo En la criatura Y lo logra Pero sin siquiera Inmutarse El monstruo Le devuelve el ataque Y lo deja congelado En el suelo Reconociendo su gran valor Como guerrero El rey De Restus Toma la decisión De quedarse Y morir Junto a los Cimientos De su antiguo Gobierno La princesa Renner Desea hacer lo mismo Que su padre Y quedarse En el castillo Esta rubia Tiene la idea De esconderse Todos los tesoros De la corona Con el fin De convencer Al rey demonio De no destruir La ciudad A cambio De los valiosos Objetos Aferrándose A esa idea Se le ordena A Klim El caballero Personal De la princesa Que oculte Los tesoros Y luego Vuelva Lo más pronto Posible El joven Cumple con la orden Y aunque se encontró Con distintas fuerzas Enemigas En el camino Decidió No batallar Y dirigirse Al castillo De inmediato Una vez Que ingresa Al palacio Se encuentra Con la peor Esena Posible El rey De restis Yace Inerte Y sin vida En el suelo A su lado Está la princesa Llorando Desconsolada Con su ropa Cubierta De sangre Y sobre ellos Alzándose Cómodamente En el amancellado Trono Se encuentra El mismísimo Ainz O al gonto Klimby cree Que los demonios Obligaron a la princesa A asesinar a su padre Mediante algún tipo De control mental Así que toma Su espada Con mucha voluntad Y decisiona E intenta Atacar al esqueleto El prota Acepta su pequeño desafío Y comienzan a pelear El joven caballero Despierta en un sueño Y cuando está A punto de convencerse De que nada De lo ocurrido Fue real Ve a su amada princesa Convertida en un Ser de tinieblas La princesa Explica Que le suplicó Al rey hachicero Reviviera su leal caballero Y como sabemos Que Ainz es alguien Muy benévolo Aceptó a cambio De lealtad Es por eso Que ahora La ex princesa Es también ahora Un demonio La princesa demonio Tras salir de la habitación Se encuentra con Albedo Y aquí se nos revela Que todo el plan De invasión A destrucción Y aniquilación Fue orquestado Por la pequeña E inocente niña Inocente entre muchas comillas Esta rubia Es una completa loca Con el fin de la guerra Y con la victoria Absoluta De la tumba De Nazarick Ainz o Algon Se dirige A todos los reinos vecinos E indica Que la destrucción Absoluta Será el destino De todo aquel Quien ose oponerse A su mandato Si quieres que resuma Más de Overlord Este video Tiene que llegar A los 15 mil Me gustas Y 2 mil comentarios Dale a me gusta Comenta y comparte Para que el mamón De youtube Recomiende este video Que tengas un espléndido día Cada día Sé una mejor persona Hasta la próxima Adiós